Voy a empezar la charla con estos dos informes, son los dos informes de la Pala del Fumandillo, uno hecho por el panel y el otro hecho por el Grupo de la Universidad de Barcelona. Importante señalar aquí estos aspectos, espero que ustedes los alcancen a leer. Los informes coinciden que la falla se dejó a un fenómeno de licuación y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Un informe dice que las causas de la licuación fueron debidas a un fenómeno de clipe combinado con unas lluvias intensas. Y eso fue lo que causó la licuación. Eso es lo que dice básicamente el informe del reporte de Robertson y del panel. El Grupo de Barcelona dice que habla de un aspecto importante, es la propagación de la licuación. La licuación empieza en algún sitio y se propaga. Es algo importante que hay que resaltar en esto. Y ellos dicen que existe la combinación de trigger, no hay un único trigger, y que potencialmente una perforación que estaban haciendo causó la licuación. Pero deja la bien que hubiera otros triggers de la licuación, paradores de la licuación. Por lo regular, lo pasó en el fundado también. Cuando una falla de estas ocurre, no ocurre por un solo fenómeno especial, en un punto específico, sino que son una combinación. Y en algunas partes, cuando ocurre la falla, es una combinación histórica. Ha empezado a ocurrir algo y se va acumulando una serie de fenómenos y al final hay una cosa que la dispara. En Guandinho, cuando empezaron a ir a la nación, no recuerdo si era cinco, empezaron a tener ciertos problemas y a tratar de corregir esos problemas. Es importante eso, porque al final voy a hablar de los análisis que uno va a hacer, realmente no va a hacer uno análisis para encontrar cuál fue el trigger que causa la falla, sino ver si la presa es vulnerable o no a un fenómeno de licuación. Entonces nosotros hablamos ahora más de la vulnerabilidad de la estructura en el caso que ocurra un fenómeno de licuación. Pero no estamos interesados en determinar si el trigger es el trigger, si el trigger es la subida del nivel teático, si el trigger es un retrovice, una elevación rápida de la presa. No estamos interesados sino en la parte de la vulnerabilidad. Lo otro importante es que cuando ocurre eso, ocurre en una zona que puede ser muy pequeña y se propaga. Cuando ocurre ese colapso en un punto, la presión de poro se va propagando. Cuando se propaga ese exceso de presión de poro, empiezan a ocurrir licuaciones en varios puntos. Es muy importante este aspecto. La vista gráfica viene del 10 y lo que está en esas precios ahí es una interpretación nuestra, el poder central de los colegas de Sudáfrica. Y más o menos lo que hay aquí son unos hitos de falla. La falla de Van Fouten en Sudáfrica, la falla de North Street y luego viene la falla de Monpolis. Y como ven, cada vez que hay una falla, hay un cambio tecnológico. Se empiezan a hacer cosas diferentes. En el caso de la primera falla que me hizo ahí son las presas de Blas Fondrens. En la segunda, el control del agua superficial. Y de aquí para adelante empieza el que son los análisis no de NAS. Es decir, las fallas no de NAS que empiezan con el Monpolis. Antes estaba lo de Fondau, luego sigue con lo de Plumandinho. Y es una falla en donde el material está saturado, suelto. Es una falla que pierda la resistencia rápidamente por cualquier evento. Esta gráfica es tomada de esta referencia que doy ahí. Es una gráfica muy chula, pero ellos han seleccionado unas fallas muy serias y unas fallas serias. No nos importa cuál es el criterio para decir fallas serias o no serias o menos serias. Pero lo que sí es que con eso ellos predicen que va a ser, va, están esperando que haya mucho más fallas en el futuro. Lo importante para mí de esto es que aquí hay unas cosas que se deben hacer para evitar que ocurran esas fallas. Si uno es la ley de regulación, que ya lo estamos viendo ahora con un cambio en las normas, las prácticas de la industria que tienen que ver también con las normas, y lo que me interesa a mí y que tal vez es importante para los que están aquí en las universidades, nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto cambie? Hablando de la universidad, aquí muestro en este gráfico el número de publicaciones que están con el tiempo para los desastres o fallas de relaciones. Y ustedes, como ven, a partir del 2016 empiezan a publicarse más artículos sobre las fallas de relaciones. Y en este gráfico muestro en los círculos cuáles son los países donde más activos están en investigación. El tamaño de los conectores significa la cooperación que existe en entidades de investigación entre los países para tratar ese problema. Y los círculos rojos que ven ahí son la gravedad de las fallas que han ocurrido. Entonces, como ven, es necesario también que la academia se involucre en estos temas de una manera, no tanto como en la industria, sino de una manera más, si se quiere llamar, científica, lo que se quiere entender por eso, pero que sí se involucren en este caso. Entonces, lo que yo veo, esos tres puntos que coloco ahí, es lo que estoy viendo que va, es más o menos la tendencia que está ocurriendo a nivel mundial, y es tres aspectos importantes para los próximos años. El análisis de riesgo, el monitoreo y la caracterización. En adelante, el riesgo ya es algo que se viene haciendo en la industria una práctica muy frecuente, hacer estos tipos de análisis de riesgo para reducir el riesgo ante una falla de los precios. O sea, el monitoreo se sigue haciendo más intensamente y la caracterización se suma. Pero yo he puesto aquí unos puntos de qué es lo que creo yo que va a pasar en el futuro que ya está ocurriendo. Uno es los análisis probabilísticos, utilizar estadística valenciana, utilizar, por ejemplo, los métodos de auscultación del cabello por tomografía. Cualquiera que sea la tomografía, eso tiene que implementarse, porque uno de los problemas que tenemos cuando estamos enfrentados a esto en diseño de empresas de legales son cuál es el estado en el sitio, cuál es el estado del material. El estado del material tiene que ver con principalmente dos cosas. Después vamos a ver otras, la relación de vacíos y el estado de esfuerzos. Esas dos cosas nos determinan a nosotros el comportamiento del material. Hay otros adicionales como la fábrica, que es un problema muy importante a considerar y que todavía no manejamos bien, hay espacio para investigar. Y todo esto, lo que me ingresa a mí es la caracterización que está orientado hacia la modelación numérica, hacia la predicción. El interés de nosotros es predecir, sobre todo cuando hay, si una presa está en un riesgo de falla, y diseñar la medida de mitigación. Y eso significa predecir de alguna manera el comportamiento del material. Espero que me alcance el tiempo para decir todo lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué significa eso? El estado en el sitio, la relación de vacíos y el estado de esfuerzos. La anisotropía, que es el casero de esfuerzos, no da inherente. Y la fábrica, la conductividad hidráulica, las zonas no saturadas, que muchas no consideramos en los análisis, pero consideramos de una manera muy simplista, podría decirse. Entonces, la variabilidad en las propiedades materiales, eso es lo que nosotros entendemos por caracterización. Y cuando hablo de caracterización aquí, quisiera señalar lo que estamos tratando de hacer es, tenemos que ir más allá del equilibrio libre. Tenemos que ir más allá de los factores de seguridad. O sea, tenemos que utilizar las herramientas que existen de modelación numérica para hacer predicciones apropiadas del comportamiento. Eso, la caracterización tiene que ir hacia allá. Es decir, estamos viviendo una época en que ya los ingenieros con los que trabajamos nosotros no se preocupan tanto del C y del FI. Se están preocupando de cómo se comporta, es dilatante, es contractivo. ¿Dónde está la línea del estado crítico? Esa es la nueva tendencia en que ya es casi rutinaria en el trabajo que hacemos diariamente. Entonces, eso es lo que entiendo yo con qué es la caracterización, sobre todo el estado en el sitio. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ya vamos a ver. Aquí voy a hablar de la caracterización del laboratorio porque tenemos muchos desafíos en el laboratorio que todavía no podemos modelar o que tienen una cantidad de implicaciones. ¿Y eso para qué? Bueno, para hacer esas predicciones. Caracterización. Primera cosa, los materiales, los materiales, son así como lo ven a ustedes aquí. Son, en la mayoría, angulares. Por ejemplo, este, si ustedes ven el tamaño de la partícula, este es un material intermedio y se ven este es un material fino. Y todos esos materiales, la resistencia o el ángulo de fricción crítico del material está dado por la forma y no por el tamaño. Es decir, si es grueso o si es fino, el ángulo de fricción es 36 grados. Y eso lo, el ángulo de fricción crítico, y eso lo hemos evidenciado también en los diferentes trabajos que tenemos en México. Bueno, aquí está Sergio, que voy a testiguar, aunque los últimos estaban dando, no sé por qué, unos valores inferiores. Pero había que ver. Sigamos ahora, entonces, qué pasa con los fines, ¿no? Este es un material que es básicamente una arena mezclada con limo o un limo mezclado con arena. Y aquí hay una serie, arriba está una serie de curvas características de diferentes reglaves, y esto es en la Ciudad de México, proporcionado por Sergio, muchas gracias. Y aquí ustedes pueden ver que dentro de los reglaves, que es otra cosa importante, es, dentro de los reglaves, por el proceso de depositación y de segregación, hay zonas que tienen más o menos finos. Y el comportamiento depende de ese contenido de finos. Comportamiento no me refiero al valor final, a dónde llega el material cuando se deforma, sino en la trayectoria hacia el valor final. Ese es lo que llamamos comportamiento. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué los finos son importantes? He tomado esta graficita de esta literatura, porque imagínense cuando ustedes tienen pocos finos o bastantes finos, hay unos finos que separan las partículas gruesas, y cuando tienen más finos, pues van llenando, posiblemente los hacen más estables, pero cuando tienen pocos finos, posiblemente los hacen menos estables. Pero los finos necesariamente juegan un papel importante en este proceso, sobre todo cuando hay poros tan grandes, los macroporos que pueden colapsar, pueden generar exceso de presión de poros, y pueden causar el fenómeno de la ecuación. Ahora miremos qué pasa cuando uno comprime dométricamente ese material. Dométricamente significa que usted lo comprime y no se deforma naturalmente. Que es lo que suponemos que pasa en los telins cuando están depositándose, y se van depositando capas de telins, entonces se deforma prácticamente, pero no se deforma lateralmente. He tomado esta ecuación, según la ecuación, digo, esta ecuación funciona, eso bien es relativamente el Aero. Terrio, digamos, no se utiliza mucho por acá en las Américas, se utiliza mucho en Europa, en la ecuación de Mauer, y lo interesante de eso es que hay una relación de vacíos que el esfuerzo efectivo cuando es cero o cerca a cero no me altera la ecuación, y eso es importante. Muy bien, considerando eso y tomando estos resultados reales, de Hegel's reales, con este material, con esos valores que están ahí, se calibran esos parámetros que tienen la ecuación N y HS. HS se denomina la dureza granular, y N es un factor que siempre cuando uno sabe que es el significado físico, uno dice que no es un exponente universal, y así es este exponente. Bueno, para esos 50, ¿cuáles son los valores de N y HS? Y uno puede ver el ajuste, que son las cumbas negras, continuas, negras, azul y pink, continuas, y ajusta muy bien, nuestro interés no es ajustar la descarga, sino la carga es, cuando se deposita el material, ¿cuál es el proceso que sufre el material a medida que se vuelvan colocando cargas? Bueno, aquí es otro ejemplo, como lo que nos interesa a nosotros, es el estado en el sitio, es decir, la relación de vacíos y el esfuerzo. La gráfica de la izquierda aquí, trata de mostrar eso, una determinación de la relación de vacíos de una manera muy rudimentaria, por debajo del nivel freático, se puede determinar con cierta precisión, digamos, pero por encima, por la saturación, es muy difícil determinar la relación de vacíos en el campo y tomar muestras que sean lo suficientemente de buena calidad para determinar la relación de vacíos sufren las alteraciones. Sin embargo, hacemos el ejercicio y lo que ven dos puntos ahí es cómo salta la relación de vacíos a la izquierda, la gráfica de izquierda, la línea punteada, cómo salta, y la roja es el esfuerzo objetivo calculado, como siempre lo calculamos, que es Gamache, porque no tenemos otra oportunidad. Fíjense que ni siquiera sabemos cuál es el esfuerzo horizontal, no sabemos cuál es el casero, y con todo esto tenemos que trabajar y tenemos que predecir. Muy bien, haciendo eso y con la calificación que se hizo de estos dos parámetros, los números que están ahí son contenidos de finos. Entonces, a diferentes profundidades, en una sola sitio, hay diferentes contenidos de finos con la profundidad. Y aquí se colocaron los contenidos de finos, es decir, en la curva de la derecha se colocaron los contenidos de finos para audiencia online, aquí se colocaron los contenidos de finos y por cada uno se hizo pasar una curva de compresión enumétrica a pasar esta ecuación con los parámetros que ya habían calibrado y ya vamos a ver cómo este estado en el sitio, este estado en el sitio, qué tan lejos está en una línea del estado crítico que pasa por acá, es lo que determina uno sin materiales susceptibles a que le incube o no le incube. Ahora, pusimos los finos ahí porque los finos pueden tener cierto efecto, ya habíamos hablado que la curva de la izquierda muestra cómo la relación de vacíos máxima en el laboratorio, es decir, a una presión cero, que en el laboratorio para el mismo material cambia si le agrega o le disminuye finos. En ningún material me refiero a la misma origen, composición, geológica, todo, es, cambia de acuerdo el contenido de finos. Y es decir, que cuando el contenido de finos es muy grande, la relación de vacíos es muy alta. Cuando comparamos esto, que no se ve aquí muy bien, no me gusta decir eso, pero me gusta ver si. Creo que me pierdo el tiempo aquí. Pero cuando lo comparamos aquí, y se puede ver el contenido de finos, a medida que, esos son finos que medimos de esa manera rudimentaria, a medida que uno va bajando, el contenido de finos va a ir midiendo en cada una de esas curvas. y uno diría, están en ese, grandes ser finos están más hacia el fondo y los finos pueden tener alguna explicación de esto. Bueno, eso es tomada en la literatura en donde también habían observado lo mismo y ustedes ven que la tumba viene de la arena, 90, arena, 10, 70, 30, 50, 70, 50, 50, y luego se devuelve. Y el nivel de finos está más arriba. O sea, los finos de todo esto, podemos decir, los finos tienen una incidencia importante. Ahora, miremos la respuesta también de nadie. Aquí es cuando les digo, tenga paciencia, es importante entender esto, trataré de hacerlo lo más al menos posible y espero que no tengan que recurrir a mirar los mensajes de WhatsApp. Muy bien, ¿qué es esto? Este es el comportamiento no drenado de un material como los tenis. El comportamiento no drenado es importante en cuanto a las culpas que mueven al comportamiento drenado. Si en el drenado ustedes ven un pico cuando están muy tenis, se cae. Aquí ustedes pueden ver que cuando el material es dilatante empieza a resistir, a resistir, a resistir, pero eso no tiene nada que ver con que el material tenga una, digamos, un endurecimiento, nada de eso es porque hay una dilatancia del material y la presión de poros es negativa, el exceso es negativo y la resistencia aumenta. Vamos a explicar esas curvas que están aquí. La curva azul es una curva con una relación de vacíos alta. Fíjense que las tres curvas tienen el mismo esfuerzo, es decir, yo parto aquí de este esfuerzo vertical, tienen el mismo esfuerzo, pero las tres tienen relaciones de vacíos diferentes. Aquí lo podemos ver en este graficito, el mismo esfuerzo, pero las tres tienen relaciones de vacíos diferentes, la azul, la verde y la roja. Cogemos la azul que es la que está más arriba, tiene una relación de vacíos muy alta y ustedes ven que se va hasta un pico aquí y súbitamente cae. Este pico aquí es lo que conocemos como el inicio de la licuación y este punto aquí abajo es la licuación completa y el esfuerzo efectivo ahí es cero, uno dice ¿de cómo? pero si el esfuerzo efectivo no es completamente cero, uno puede ver que es muy bajito el licuado, pero si no es cero, entonces una licuación parcial, pero no es completamente licuado. Veamos a verde, la verde tiene una relación de vacíos más pequeña para el mismo esfuerzo, llega también a la cústida acá, se inicia la licuación, cae, pero en el momento que cae, cae porque los excesos de presión de polo son positivos y en algún momento los excesos de presión de polos empiezan a ser negativos, la curva sube, hay una transformación de fase, pasa de 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 compresivo a dilativo, ya, y por eso es que se ve esta esta parte, este codo aquí, ahí hay una licuación parcial, y en la roja, ustedes ven que la roja que está por debajo de esta línea negra, realmente no alcanza un pico, la curva va subiendo y de pronto cambia, hay una transformación de fase, y no le pasa nada, esa curva negra que está ahí es la curva que reconocemos como la línea del estado crítico, todo lo que está por debajo de dilativo y lo que está por encima es contrativo, es eso, y de ahí lo más importante es que este punto de acá, vamos a tomar este punto de acá, no sé si lo están viendo en los que están online, este punto de acá en la ordenada es la resistencia no de nada en el estado de la ordenada este punto de acá es la resistencia no de nada en el punto de transformación de fase o la mínima resistencia, la resistencia no de nada es muy alta, va hacia arriba, y si ustedes dividen eso por el esfuerzo inicial, pues van a tener el SU sigma prima, SU sigma prima es lo que utilizan las personas para hacer los cálculos con equilibrio límite, cuando ustedes lo hacen con el laboratorio, un ensayo del laboratorio y lo compara con las correlaciones que uno tiene en el CPT ese valor es alto, si lo hacen con el CPT ese valor es bajo y por lo regular se utiliza el valor más bajo y esos valores que son muy bajos por lo regular alcanzan la decisión que se toma es construir un balance, lo hace que empezó todo este problema con la adecuación el flujo la adecuación por flujo todas las análisis que hemos hecho de estas presas que tienen esa susceptibilidad calculados con el SU sigma prima determinado del CPT porque esto está muy alto dan que las presas hay que reforzarles las presas hay que colocarles un balance cuando se pasó lo de Maldiño que el gobierno brasileño empezó a revisar todas las presas presas que se ve esa presa que es pequeña calculando el exenso encontramos que ese material era susceptible de licuar y que entonces había que construir un pacto o un contrafuerte y eso en algunos casos cuesta millones de dólares y se empezaron a construir muchas de esas estructuras porque el material calculado con el CPT era 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 un valor muy bajito entonces ¿qué tenemos de aquí? esto calculado de esa manera en el laboratorio con misiones controladas da este ese uso de simátric mas con las correlaciones empíricas del CPT da un valor muy bajo ¿cuál de los dos valores es el cierto? es difícil utilizamos siempre el más bajo y el más bajo se determina con las correlaciones empíricas que ya es necesario y que revisemos y que tratemos de ver cómo hacemos esas correlaciones cómo las variamos yo sé que el tiempo es muy corto pero al final yo quisiera mostrar un trabajo que estamos haciendo de investigación sobre eso ustedes ven aquí si aquí lo ven entonces lo que está a la izquierda aquí son resultados reales triaxiales hechos en la universidad de Popne por un profesor que se llama Thorsten Dichmann Thorsten es tal vez en este momento el experimentalista creo yo de los ensayos que conozco más sólido más dedicado más cuidadoso para hacer los ensayos del laboratorio él mismo construye sus aparatos de laboratorio corte simple corte directo inclusive vi una vez un aparato una muestra crismática en donde le aplicaba una carta donde la muestra hacía así para simular problemas dinámicos entonces lo que está a la izquierda es lo de Dichmann las dos curvas que ya están ahí son colocadas por mí la curva que pasa por la cúspide de todas esas trayectorias se me olvidó decir lo que estoy mostrando aquí es el esfuerzo P y el esfuerzo Q no se preocupen por eso eso viene del ensayo triaxial y es el esfuerzo P es que suman los tres esfuerzos el uno el dos y el tres y lo dieron por tres eso es y el Q es el que es mayor menos el que no lo dieron por dos lo dejan así y eso es lo que ustedes grafican no tiene ningún misterio y es todo el comportamiento de los que les hablo el comportamiento es cuando arranca de acá y va hasta acá a su estado final fíjense que aquí esta muestra casi licuó pero la densidad relativa de ese material es muy baja es cero es cuatro por ciento o siete por ciento y es construir una muestra con esa densidad relativa es muy difícil sin embargo él logró hacer esto esos datos están públicos él creó una página web donde esos datos están públicos a la derecha he tratado de interpretar ese resultado eso no está graficado y lo que lo que veo aquí es que ello hay este ejemplo al contrario del anterior tiene la misma relación de vacíos pero diferentes esfuerzos como ven ustedes aquí tiene la misma relación de vacíos y diferentes esfuerzos y todos ellos con la misma relación de vacíos tienen que terminar en la línea del estado crítico eso se observa eso es así y esa es una de las características fascinantes de los materiales granulares todo tiende a esa línea al estado crítico por donde ustedes se vayan tiende a la línea al estado crítico no la puede evitar uno todo tiende a ser ya y esa es la mejor definición de la línea al estado crítico es un lo físico es un atractor muy bien aquí voy a mostrar rápidamente otros ensayos fíjense en este número de acá este es el ensayo anterior fíjense en este número es la densidad relativa es ID porque así lo utilizan en Europa y yo tomé esto de lo que hice fue ir a la ubicación del copy paste entonces eso queda ahí y esa densidad relativa entre más alta esa densidad relativa menor es la relación de vacíos entonces el material va a dilatar o a contraer entonces si va hacia la izquierda el material contrae porque la presión de polo es positiva si va hacia la derecha el material y la porque el material desarrolla presiones negativas presiones negativas entonces como ve la azul y la negra acá contraen pero ya la azul dilata y todas terminan en el mismo punto ¿por qué? porque tienen la misma relación de vacíos si tuvieran diferentes relaciones de vacíos terminarían en diferentes puntos pero como esas tienen la misma relación de vacíos tienen que terminar en el mismo punto para esta relación de densidad relativa en la próxima se aumenta la densidad relativa y fíjense que ya las tres muestras dilatan y si aumenta la relación de vacíos las tres muestras dilatan y todas terminan en el mismo punto del estado crítico entonces importante aquí la relación de vacíos es una cosa fundamental fundamental en esto del comportamiento no es fundamental para dónde termina es fundamental en el comportamiento si es contractivo si es dilativo al final todas terminan en el mismo también en el estado crítico eso que nos dice el ángulo de fricción crítico es decir la pendiente de esa línea está terminando no depende ni la relación de vacíos ni el esfuerzo si usted me dice ah pero nosotros para tener una mayor resistencia compactamos el material sí pero eso es para el ángulo de fricción pico ese es el crítico el ángulo de fricción crítico no depende de nada ADN del material no depende de nada usted cambia la relación de vacíos cambia el esfuerzo y usted cambia la fábrica llega al mismo punto o sea pero cuando dice ah es que nosotros compactamos el material para tener más resistencia ese es el ángulo de fricción pico que no es un ADN material depende de las condiciones del material muy bien otra cosa que no hacemos y que ya vamos a ver en una par de diapositivas adelante es que el material en los 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 no me gusta decir el simbol en el invalce no me gusta el en el empowerment el material en algunos casos puede sufrir esfuerzos de fracción y nosotros siempre calculamos todo con los esfuerzos de comprensión después es este ejemplo hecho también por 12 donde él hace ensayos atracción simplemente el como el el horizontal se vuelve mayor que el vertical entonces Q va hacia abajo en esta gráfica y entonces aquí llega a este material todas estas tienen la misma densidad relativa entre punto 53 y punto 64 muy bien ahora qué pasa ojo que estas son diferentes presiones misma relación de vacíos y esta aquí es igual presión relación de vacíos y es que siempre estoy jugando con el estado del material es muy importante el estado del material porque eso me cambia las curvas no me cambia esta curva al final no me cambia esta pendiente aquí al final me cambia la trayectoria cómo voy hacia allá entonces aquí también diferentes igual presión diferentes relaciones de vacíos y ahora qué pasa cuando yo construyo la muestra en el laboratorio haciendo moist tampil o pluviación por ahí cómo se dice moist tampil en el ruedo compactación húmeda por compactación húmeda o por o por por pluviación de edificio fíjense estas curvas de aquí es el mismo material sometido a los mismos esfuerzos y con las mismas relaciones de vacíos aquí está la necesidad relativa es la misma y la una es construida con moist tampil comportación húmeda y la otra es con el pro minicomportamiento de las punteadas alcanzan un pico luego van hacia un se llaman quasi stay stay pero aún el mismo y luego empiezan a subir otra vez minicomporteadas en el diagrama PQI que llegan hasta cierto máximo y inician un proceso lo que llamamos licuación llegan hasta cierto punto y se devuelven lo mismo en la roga y la azul sí licúa llega hasta este punto aquí pero después empezó a su son salios de corte esas curvas son reales lo que me dice este es la fábrica la anisotropía tiene una incidencia importantísima en el comportamiento material y nosotros no conocemos la fábrica de los resultados no es importante para la línea de estado físico es importante para el comportamiento de la trayectoria espero que los haya tenido atentos y que no hayan mirado mucho el whatsapp pero ya estoy acabando y aquí está el comportamiento del material cuando está en condiciones trenadas fíjense que el comportamiento es muy diferente si es denso le pasa un pico y luego llega a un estado crítico y ahí está para el caso suelto denso medio denso y al final hay una graficita de cómo se graficaron pero también el método de preparación aquí no tiene tanta incidencia sino la densidad el método de preparación no tanta incidencia aquí bueno ¿qué pasa? ¿cuántos son valores? este también es una gráfica de Thorsten de los laboratorios todos los valores terminan en esta línea negra esa es la línea de estado crítico está graficando la relación de vacíos con que inicia el ensayo y si son ordenados en la misma relación de vacío final y la flecha negra está diciendo que empieza en un círculo blanco y termina en un círculo negro ahí están colocados todos los ensayos inclusive como instante y concluyación por aire como ven la línea del estado crítico no depende de la fábrica del material durante el proceso de formación la fábrica evoluciona hasta que llega al estado crítico y está in la fábrica no depende esa es la manovilla del estado crítico también porque es el ADN del material ahora qué pasa si ponemos en esto los ensayos ordenados vamos a ver lo mismo tiende hacia esa línea usted lo ve un poco por debajo de la línea del estado crítico porque cuando son muy densos el material forma una superficie de falla localizó la superficie de falla y las cierres de vacíos que calculamos no son las creaciones de vacíos de la muestra es en la superficie de falla y eso es muy difícil con un ensayo de ansia normal poder determinar eso podría terminarse con un ensayo biancial en donde se restringe una de las deformaciones y se monitorea todo el retrasamiento ahí se puede calcular en un ensayo biancial muy bien finos qué pasa con los figos miremos la gráfica de la izquierda la gráfica de la izquierda es lo mismo son líneas del estado crítico para diferentes contenidos de figas y miremos empecemos en la punteada aquí esta gráfica es tomada de un paper pero tiene una otra y ya lo explicamos fácilmente la línea roja empieza aquí con un contenido definido de ser luego viene la línea azul que tiene que ser la azul punteada porque son los puntos azules ahí donde está el rojo para el 7% de finos luego viene la línea verde para el 15% de finos luego viene la pink para el 25% de finos luego viene esta punteada para el 40% de finos y en ese momento cuando el contenido de finos aumenta esta línea se va hacia arriba a la roja y luego se va hacia el azul esa posición de la línea depende del contenido de finos uno no puede hacer entonces por interpretar ensayos con líneas del estado crítico si en los 3 depositados hay diferentes contenidos de finos a diferentes profundidades como les mostré en las primeras diapositivas hay que establecer ciertos rangos y para esos rangos tratar de establecer la línea estadístico ustedes lo hicieron muy bien eso hay que tenerlo en cuenta para poder caracterizar el material en la parte de la derecha también la gráfica de la derecha es otra bibliografía y ahí ellos adoptan la línea estadístico como una recta y el contenido de finos no solamente sigue esa trayectoria que vemos aquí sino que además dice que cambia la pendiente también conclusión el contenido de finos tiene una importancia y nosotros tenemos que ser capaces de no solamente encontrarlo en el sitio relación de vacíos esfuerzo contenido de finos fábrica todas estas cosas sino también usarlo para la modelación ahora ¿qué pasa cuando el esfuerzo principal rota con respecto digamos a si hay una isotropía si uno fabricó la muestra por muy acción entonces todas las partículas se organizan de tal manera que los contactos mayores estén horizontales que es la anisopía de contactos y tiene la el esfuerzo principal mayor vertical en ese momento el angulo es C que es lo que hacemos casi con los centros cancianos en este caso para de Torsten también nosotros vemos el comportamiento alfa es ese ángulo lo que él hizo fue construir la muestra de esa manera dice que fue bastante inteligente construyó la muestra en esa caja que está inclinada y luego cuando saca la muestra ahí la pone en el grabando entonces todos los 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 estaticos quedan diferentes a como está se aplica la palma vertical muy bien pero veamos qué pasa acá estos son holocilindros un ensayo especial que los colegas de australia de la universidad western australia y sus colegas están diciendo que la mejor manera pensando tanto en el análisis del estado crítico es que la resistencia no de nada en materia se puede terminar de una manera atropiada con el salió de colosilio el salió de colosilio tiene muchos problemas también es fantástico porque uno puede mirar como es las cargas en diferentes direcciones pero pues soy la muestra tiene sus problemas aquí que me dice esto este ángulo que está aquí el ángulo de abajo en las curvas para audiencia en online este ángulo si es cero si es cero ese ángulo es una compresión triaxial es como cuando cumplimos triaxialmente pero si es 90 es como si estuviéramos haciendo una extensión y fíjense que si uno entiende que este punto de acá el punto donde llega al mínimo Q es la resistencia al material depende de cómo esté orientado ese esfuerzo principal o sea tiene una incidencia entonces no solamente los finos no solamente la construcción de la muestra sino también cómo se aplica el esfuerzo principal en la muestra y eso para qué nos sirve nos sirve para unas gratuitas como estas en donde uno puede decir que la parte de arriba tiene una compresión triaxial y esa parte tiene una condición triaxial y extensión aquí tiene un corte simple y ahora hay un alto intermedio ese por ejemplo debajo de un talú de una presa puede haber esfuerzos que rotan el informe de los mandinos del del panel decía que debajo de la presa había esfuerzos importantes importantes el tensor de esfuerzos estaba rotado y eso influye como vimos en esta gráfica del cabo muy bien modelación constitutiva ¿cuánto tengo tiempo? 15 minutos voy a pasar muy rápido esto simplemente todo esto es la caracterización es hecho para 15 minutos sino entonces es para hacer otra modelación numérica utilizamos este modelo que se llama sanizar aquí está no lo voy a explicar aquí está más o menos las cosas importantes lo muy importante es esto de trabajo siempre tiene que haber una persona que esté familiarizada completamente con el modelo constitutivo para que lo pueda utilizar nuestro grupo es André Barreiro André Barreiro no solamente modificó el modelo introduciendo la zona sin incluir sino que lo implementó en Flack muy bien Flack el grupo de Vancouver desarrolló un script en Python para hacer simulaciones de ensayo usted lo puede utilizar es gratis no necesito para Flack y ahí está la página web simplemente entran y ustedes pueden simular los ensayos y ver cómo da la respuesta del material lo que está a la derecha a la izquierda son simulaciones hechas por André Barreiro simulando los resultados de verdugo y chijara hechos en arenas limpias y además adicionó otros puntos por ejemplo el punto de 500 kilopascales este punto que está acá de 500 kilopascales es el azul realmente no lo hizo perdugo y chijara pero con la modelación uno puede suponer cómo daría y ustedes ven sobre todo esta gráfica de aquí se me pierde el cursor esta gráfica de aquí cómo se parece con esta gráfica de aquí yo he tratado de poner los colores aquí para que la comparen con la de acá y esta gráfica de acá que tenemos experimentales cómo se compara con esta gráfica de acá es decir podemos simular con cierta manera de cierta manera con cierto grado de confianza el ensayo fíjense muy bien qué pasa si en el ensayo nosotros no reproducimos la fábrica del material como está en sí y nosotros simulamos y la simulación da exactamente como da en el laboratorio y entonces nosotros nos vamos con esos resultados y hacemos una modelación numérica y diseñamos pero no estamos el ensayo el laboratorio no captura todavía una fábrica en sí y tengan en cuenta eso muy bien aquí están parámetros de ese modelo son 15 parámetros unos son del estado crítico esos dos son para cargas cíclicas ¿por qué utilizamos este modelo? porque el modelo sirve para cargas motónicas y para cargas cíclicas normalmente muchos colegas utilizan un modelo para cargas cíclicas y un modelo para cargas motónicas aquí utilizamos con el mismo set de parámetros todos al lado de ensayos del laboratorio podemos calcular calidad del modelo estas son unas validaciones que hicimos inicialmente para un trabajo donde Miguel Hernández está involucrado y ustedes ven ahí la simulación es la línea punteada la línea continua y los ensayos experimentales es la línea punteada entonces ven que se pueden hacer simulaciones y aquí está la línea del estado físico que han hecho ensayos después de eso con los ensayos que tuvimos y con los datos pudimos hacer cuánto es ese valor de ese uso del sistema prima y cómo va a ir con la deformación y hasta dónde puede llegar ese es el valor que nos importa ese pico de allá inicia la recuación y aquí llega a lo que llaman el estado residual o la deformación la resistencia de grandes deformaciones muy bien con esto hicimos predicciones voy a pasar rápidamente esto y esto porque es un estado anisotrópico aquí empezamos un estado anisotrópico fíjense en la curva azul una pequeña deformación yo lo muestro aquí una pequeña deformación cae inmediatamente y es en esta curva el S1 sobre sigma prima que empieza anisotrópicamente y una pequeña deformación la hace que se vaya y pierda casi toda la resistencia esos son los materiales complicados aquí están las simulaciones que hicimos y ese que el S1 sobre sigma prima no es una constante para materiales que tienen un comportamiento como los fénix no es una constante es constante en las sillas ¿por qué no es una constante? porque en estos materiales uno puede tener diferentes relaciones de vacíos para un solo esfuerzo en la silla no tiene para un esfuerzo una relación de oxíos entonces el material el S1 es constante aquí no es constante muy bien ¿qué hacemos nosotros? hacemos vulnerabilidad ya les dije al principio no utilizamos el trigger y ahí hay un paper con personas del grupo de modelación humanitaria de ese mercado ahora no solamente utilizamos por ejemplo el S1 sino que también utilizamos NORSAN con las dificultades que tiene pues para calibrar ustedes ven aquí una calibración por contenido de finos este es para el 20% del contenido de finos y aquí está para una cosa que llaman lamas que tiene un contenido de finos mayor del 80% 90% y se hicieron esto y con esto se hizo una simulación de una presa en México para los diferentes contenidos de finos y aquí ustedes pueden ver en este en este video si funciona obviamente no funciona que ustedes pueden ver aquí en este cuando el video funciona ¿qué hicimos nosotros en esta simulación o qué hizo valde? consideramos que en esta zona nos inventamos en esta zona había una licuación súbita le quitamos la resistencia de una manera y observamos qué pasa cuando observamos este video muestra este video muestra como aquí se genera un exceso de presión si el exceso de presión de poros se propaga y uno lo puede ver en la modelación no es la verdad es una modelación pero le ayuda a uno a tomar decisiones y eso es lo importante de la modelación con todos los detalles al pasar de un computador a otros que perdieron los videos como siempre pues este son simulaciones con elementos limitos lo que he hecho en plaxis lo interesante del grupo es que hay una persona que hay personas que trabajan en plaques expertos en plaques como el que he dicho así hay una persona que es experto en plaques como que hay esas personas que son expertos en la nula plaques la nula son las ratomas computacionales y en cada una de esas se implementan estos modelos constitutivos que hemos utilizado muy bien lo que hemos hecho últimamente es como la modelación con esto no me permite decir el material la presa falló porque el cálculo no convergió pero no me puede decir hasta donde va que es un dato importante para analizar el riesgo bueno hemos utilizado esta técnica que es el MPM que el tema no es sencillo es lo mismo que los elementos finitos son simplemente que tienen unos puntos y esos puntos tienen la información durante el periodo de cálculo la información de los puntos a los nodos luego se deforma luego lo que están nodos se despatan los puntos los puntos se corren la malla se vuelve y se pone en su condición inicial no deformada y sigue el proceso de cálculo y eso le puede permitir a uno hacer cálculos de kilómetros es decir es un desplazamiento que le permite a uno hacer ese cálculo yo no sé qué pasa con mi oído pero si se cae cada rato este es otro video que no funciona esta es una empresa que es el trabajo de maestría de él que es el trabajo que se inspiró en ese trabajo en una falla que hubo en Canadá y modificó algunas cosas y aplica increíble él dijo voy a subir de aquí en este punto voy a subir la presión de foros y el video muestra como todo muera todo esto se va se viene hasta flotar y bueno el trató de hacer por comparar eso con el 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 final lo interesante de esto es que él tomó unos puntos como lo ven ahí en la gráfica de la izquierda y le siguió la trayectoria dice qué pasa con la relación de vacíos con el esfuerzo qué pasa con la trayectoria de esfuerzos que siguió la trayectoria a estos puntos y se pudo entender cómo es que funcionaba y entonces algo muy útil muy bien quiero terminar ¿cuántos tengo? seis minutos está bien el SPT el SPT es un ensayo confiable para trabajar en el sitio y tratar de acercarse el espacio obviamente para el lugar es muy bueno para otros tipos de material pues no va a entrar el SPT ¿por qué el SPT es bueno para esto? porque uno con el SPT mide se mide al está midiendo un valor de lo que le está resistiendo la punta de lo que le está resistiendo el curso si uno hace el SPT aquí y se mueve al lado el valor es más o menos igual ¿ya? con todo lo importante y toda la actividad del SPT con el SPT ustedes no oíden ustedes cuentan y luego hacen una correlación entonces por eso es importante cuando uno hace un diseño con el SPT uno no cuando uno lo hace con el SPT uno dice que son más confiables pero el problema del SPT es que las correlaciones tienen problemas esas correlaciones que uno encuentra para calcular y ahora decíamos al principio tienen problemas entonces 3RK la firma Peñones en México ICACS y la Universidad de UBC nos inventamos un proyecto en donde hace simulación inédica de la penetración del cómodo ¿por qué? ¿por qué podemos hacer eso? porque cuando el cómodo resiste es porque el material está denso si el cómodo no resiste tanto es porque nadie está suelto pero lo que queremos es simular lo que mide comparar la simulación con lo que mide el cómodo e invertir el problema para tratar de encontrar la relación de vacíos muy bien esta es la metodología es simular el SPT poner el SPT familiarlo con algunas medidas poner una base de datos sintéticas poner a un machine de una que aprenda y luego empezar a hacer calibración ese es en término general ¿se ha avanzado? sí hemos avanzado en esto esto empezó en marzo del año pasado aquí está como se hace la penetración es una malla movible aquí están los parámetros utilizamos San y San los mismos datos de Toyura para entender y aquí están algunas relaciones de los datos que hemos tenido simplemente metemos 40 centímetros cambiando la reacción de vacíos y cambiando los esfuerzos aquí ustedes ven diferentes esfuerzos y diferentes parámetros de estado sobre la acción de vacíos muy bien y miramos lo interesante de esto es que podemos mirar qué pasa en estos puntos que ustedes ven aquí 1, 2, 3 que son diferentes distancias del cone estos colores estos colores que ustedes ven ahí son cuando el cono va y usted tiene el punto si ustedes tienen el punto aquí donde quieren donde está donde quieren y el cono va entrando este punto va sintiendo todo lo que va pasando con el cono y eso es lo que mostramos en colores cómo va cambiando eso muy bien también podemos seguir puntos como este y podemos tener para diferentes puntos el Z es la profundidad a la cual está el punto con respecto a la punta del cono y el R es el radio con respecto del justo que tan lejos está 1 es cuando está exactamente cuando pasa el cono está exactamente en el justo y ustedes ven aquí está la línea de salcítico aquí está esta fe y ustedes ven los diferentes comportamientos a diferentes distancias pero al principio todos se comportan igual en un momento los 3 cambian de comportamiento uno pasa la línea del salcítico y luego se devuelve cuando el cono sigue por favor no me van a preguntar más de esa culpa porque no saben su área de lo que pasa de ella pero es parte de la investigación ok este es otro trabajo de lo que es el que es experto en FLAC él modificó el Sanizan porque Sanizan tenía un problema si yo lo mismo aquí ustedes ven donde está ustedes ven la curva de abajo la curva de arriba es experimental y la curva de abajo es la modelación cíclica y ustedes ven que hay un problema entonces lo que se hizo fue introducir la zona semi fluidizada basada en elementos discretos y ustedes ven cómo el material se comporta mejor no voy a empezar a explicar la gráfica pero créanme que se comporta mejor no funciona completamente bien pero se dio un paso muy bien resumen es increíble que haya llegado con 85 diapositivas en esta ok este es el resumen como dijimos del laboratorio la modelación entonces yo hice la tarea y empecé empiezo diciendo que hay que hacer una interpretación apropiada cuidadosa de todo lo que uno ve en el laboratorio de los resultados y eso necesita conocimiento y experiencia no es hacer una interpretación rápido porque uno puede cometer errores los valores de los laboratorios son valores que nos vienen a nosotros para simular modelar es importante el CPT es una buena herramienta para garantizar el impacto pero mucho cuidamos las correlaciones entonces estoy muy crítico con las relaciones sobre todo cuando nos dicen Olson, Star, Tovers o todo esto hay que hacer muy crítico compararlo cuando sale del laboratorio al final terminamos utilizando esta correlación porque todavía no entendemos qué es lo mejor la modelación si a pesar de los desafíos aún persiste en la modelación moderna de presas reveladas con modelos constitutivos adecuados y calinaciones robustas es un procedimiento potente para evaluar la vulnerabilidad de presas reveladas y la toma de decisiones en casos complejos con consecuencias severas estoy diciendo rápido vayamos más allá del análisis de equilibrio no lo descartemos por delito pero vayamos más allá en casos extremos con extremas consecuencias hagamos modelación americana eduquemos a los clientes eduquemos a las personas que tienen toman decisiones a los reguladores y empecemos a pensar cómo servía una vida como relación americana pero empecemos ya porque seguimos haciendo bueno haciendo un buen que es mucho tiempo eso es lo que hay que decirles muchas gracias que no hayan podido mucho bueno muchas gracias por tus enseñanzas y conocimientos sabemos que esos temas son de gran importancia y es importante brindar esos espacios no solamente a los estudiantes sino a agentes expertos pero sigamos con el evento y demos la bienvenida a Sergio Hernández de parte de ¿tenemos dudas? no ¿por el público aquí no hay preguntas? sí pregúnteme ¿te preguntaríamos eso? bueno profesor suponemos que no gracias con su presentación y tenía una muy pequeña duda digamos que en el ejercicio del año termino tomamos los ensayos de laboratorio y los ensayos en campo con insumo seguimos en el camino a las correlaciones y de la moderación y con eso pretendemos llegar a lo que pasa en campo mi pregunta es bajo su experiencia considerar que la convergencia entre lo que tenemos y lo que realmente sucede en campo es una convergencia sana o creer que todavía hay mucho camino por recorrer hay mucho camino por el campo eso es pues tenemos que hacer mucho y estamos en la universidad y espero que ustedes no hayan motivado para hacer cosas aquí hay que hasta donde se pueda utilizar el método observacional usted diseña usted modela usted predice y hace cuando hace mide y cuando mide compara con la previsión si no le da cambia la previsión la vuelve y calcula la vuelve y predice vuelve y mide y así sucesivamente ok porque las disertivas son claras ahora hay cosas que no se pueden predecir una situación por su mundo predecir no la puede incluir pero en este momento como es muy difícil ok pero uno sabe que es material es susceptible a eso hay que pueden ser para todos niños yo tenía una duda bueno digamos que a través de estos observantes hemos obtenido un poco de sensibilidad en importancia de tener en cuenta la relación de vacío el estado crítico el tema de cómo se modela el laboratorio en los equipos computacionales etc pero digamos cuando una empresa minera va a construir un relato es decir hablarle el estado crítico etc de todas estas cosas que desde el punto de vista científico son muy pálidas o decir un contratista que va a compactar el estado crítico el estado esbaratar entonces mi pregunta es cómo se traducen todas estas análisis que se están haciendo para en unos términos que un contratista los pueda manejar o sea cómo controlar esto en obra para que efectivamente se construya de una manera adecuada porque digamos todos estos enfoques desde el punto de vista científico son importantes para entender cómo es el proceso de modelación tanto en laboratorio como en métodos computacionales pero ya la construcción cómo se hace el paso hacia el diálogo ¿cómo lo reciben ellos? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? yo lo hice hace no sé cuánto fue hace como un mes ¿cómo lo hice? el gran reto de nosotros es cómo transmitir esto de la manera más sencilla para que todos estén enterados de qué puede pasar ¿ya? pero yo pienso que por más que y recuerdo que en esa en esa chanda creo que había un hijo y que no hacía troteno entonces el reto para uno es ¿cómo traduzco esto? de para que ellos entiendan me tomasen una presentación el GPT4 me alegró mucho la presentación porque hice los dibujos con eso y tuve que explicar con bolitas esferas cajitas para explicar a ellos qué es esto de la mutación por tiempo qué puede ocurrir y en el fondo no es muy complicado eso es un momento por otro lado por otro lado no existen nunca de la parte científica nunca ¿verdad? ¿qué tal que Einstein viera los años 20 desistidos de la parte científica no tendríamos todas las condiciones que teníamos hoy y toda esta toda la dirección no existen hay que insistir insistir y que es al cliente hay que educarlo y a los reguladores también hay que educarlo ¿hay alguna pregunta más? bueno tenemos una pregunta virtual y es ¿en los modelos numéricos se considera que los relatos solo pueden licuar por encima del nivel pediático? si el grado de saturación por el sí es mayor de 80% y lo que no es disponible igual ahora si usted está por encima del nivel de anticorpo y el nivel de ácido empieza a acceder no sé si me cabe esta pregunta la parte por encima que está en un salto de saturación bajo succión puede perder la succión el agua mata la succión y el material puede colapsar y generar un efecto de situación por loco también hay otra que es cuando se realiza una caracterización con ensayos de CPT solo deberían utilizar los resultados de los regales que se encuentren por debajo del nivel preático o utilizan todo el registro del material todo todo porque uno tiene que simplemente pasa si el nivel práctico por encima sube o si usted tiene zona saturada que le puede ver muy bien con el CPT que son materiales finos en el producción del CPT la presión dinámica aumenta y lo sabe exactamente que en la línea hay un bloque material saturado fino ese material si está muy saturado por cualquier razón puede igual creo que no había visto mucho el pasado buenas tardes es una inquietud conceptual si tengo 100% de finos el comportamiento debería orientarse más a materiales auxiliosos cómo funciona el modelo constitutivo granular si tiene más de 50% de finos se puede tener más del 50% de finos pero las partículas menores de 2.000 son 5% ese material no es considerado un auxilioso su material granular no es plástico que se comporta como una lente lo que se llama lente time-like behavior o material pero si usted tiene porque finos y no es todo lo que esté por debajo de 200 pero si usted por debajo de 200 no tiene auxilias o partículas menores de 2 micrones digamos que la podemos considerar auxilias entonces usted dice que tiene un material que comporta como un alien a sunlight material y también se puede ver los CPTs interpretando cuando hay sunlight behavior que está analizado perdón el sunlight comportamiento como alien en cuanto a las técnicas numéricas que se está utilizando para modelar procesos y grandes deformaciones están considerando usar alguna OTAN o la técnica numérica para modelar procesos y grandes deformaciones lo que se quería preguntar es eso que hace pero no no es mi oreja muchas gracias muchas gracias estoy viendo pues que el enfoque de la modelación viene a partir de experiencias de varios de presas que han sido con crecimiento o sea cosas ricas y todavía se está usando ese sistema de construcción digamos es muy práctica yo soy de la filosofía de presa algo existente etc buen comentario si uno quiere que la presa no falle no la haga con el método tradicional es decir no la deposite hidráulicamente y haga o la depositación con light o light saps esas cosas y ese tipo el problema pero eso todavía eso es de las cosas de las nuevas tecnologías estas estas fallas nos llevan allá segundo así no se construye ahora presas con el método aguas arriba existen muchas presas con el método aguas arriba que son vulnerables entonces hay que analizar eso pero si entiendo que chile por ejemplo está prohibido lo que ha sido alguien me no sé yo no 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 si a mi nada eso pero si no se le no tenemos una pregunta ¿qué hago algo constitutivo se empleó para los análisis dinámicos cuál se ajusta mejor y si fue representativo el comportamiento de degradación del módulo de corte a pequeñas deformaciones entiendo la pregunta que viene de una visión un poco elástico equivalente aquí se utilizó el sam pero yo siempre que yo he instalado a espero estas preguntas presentamos una moderación con no sam presentamos otras moderaciones con sam sam el grupo argentina es experto en hss y la pregunta es bueno ¿cuál es el que se sienta mejor con el que se sienta mejor con el que lo manejen bien con el que puedan hacer previsiones y que estén seguros de que eso no funciona ¿por qué utilizamos la risa? porque es con un solo set de parámetros según las cargas autónicas que se van a las cíclicas y está funciona bien para las cíclicas entonces y ya bien el comportamiento funciona bien también para la ecuación por flujo entonces 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 pero pero esto no esta discusión creo que no no la está planteando el que preguntó pero yo la espero siempre en esto y no debe ser así porque esto no es una religión entonces cada uno se acomoda al modelo constitutivo para predecir bueno usted que quiere predecir no usted quiere predecir que no ustedes utilizan un modelo constitutivo apropiado y hace una calinación robusta de los parámetros peligros y ya conoce la modelación no es la verdad pero es todo mentira todo mentira todo lo limitado sirve para poder ser sirve para prolongar su limitación sirve para explicar el gritamiento no es utilizado eso entonces cuando vamos a hacer una colocada en un instrumento hacemos una ordenación y decimos que no es que puede estar aquí y cuando el que ya es hombre no llega tanto entonces tenemos una finalidad con ordenación bueno eso es menor Sergio Sergio dice que no cumplir nada nada más es una curiosidad si ya empezaron en el tema de la modación de educación del rojo el tema de la regularización buena pregunta no es algo que lo tenemos es algo que hicimos aquí en Colombia en los universales antes de yo trabajamos con el continuo de cósera y sigo en la hipocastisidad es decir sí pero no no va pasando pero es es algo que tenemos y es importante la pregunta porque cuando uno ve los resultados uno tiene que entender que el resultado depende de la magia que no tenemos una característica y que entonces los resultados determinados continúes eso me voy a dar una vuelta adicional de certidumbre eso son de los de muchas gracias muchas gracias por con esto terminamos con la rueda de pregunta y damos la bienvenida a Sergio Hernández Mira director de LOPAC que obtenga el con su charla gestión de depósitos de jales experiencia en México bienvenido gracias muchas gracias por la invitación al evento como se dan cuenta ya me quedé sin nada que hablar ya todos lo dijeron no entonces me tocó buscar algo que decir al respecto esta sale de una preocupación personal y de la empresa de cómo invocar la gestión y el papel del ingeniero geotecnista ¿no? cómo nos encajamos un sistema de gestión de rayos ¿no? desde ahí viene el título de la presentación este es el contenido de la presentación partimos de una introducción a un contexto algo de trabajo de certidumbre tratando de no repetir de lo que se habló en la mañana de manual de operación y vigilancia de registro y algunas cortas conclusiones el equipo de trabajo que me ayuda en la actividad del día a día y que me ayuda a generar la presentación que es el equipo de propaganda bueno quiero hacer esta introducción buscando dos cosas cuando empezamos a trabajar el tema de relaves nos enfocamos mucho en el tema de la de la estabilidad del depósito pero se nos olvida que la integridad de la estructura es un poco más amplia si tiene que ver con la parte de la estabilidad de las inundaciones de la estructura de convención pero también tenemos que estar hablando de de overtop el tema de manejo operacional del agua de excedencias son un montón de elementos entonces entendiendo que dado que nos estamos incorporando al manejo de relaves como enmarcar esto en una base que realmente nos dé una idea hacia dónde caminar hacia dónde poner atención y entonces sale este planteamiento que hace Inverley Morrison en su libro del 22 de donde da como un marco de referencia de dónde nos podemos ubicar una base de qué hay que hacer y cómo el geotecnista se puede ubicar en esto para poder tener el impacto que se requiere entonces el esquema funciona de la siguiente manera parte de una decisión corporativa que en muchos países ya no es opcional ya es legislación de entrar a hacer gestión de los sistemas de relaves después la acción de recursos tanto humanos como de infraestructura y de recursos económicos para poder encarar esta parte de la gestión de los relaves no es económica implica muchas cosas y de ese grupo de recurso humano se generan tres o cuatro figuras bastante relevantes como son el ejecutivo de cuenta o el ejecutivo responsable que es el que habla digamos de relaves con los dueños de las comunidades mineras o los proyectos el ingeniero responsable del depósito el ingeniero de registro como técnico responsable del depósito y los paneles revisores como un ente que trata de dar una visión adicional y controlar que no se vayan desviaciones o errores importantes en este sentido de que estamos hablando con estructuras bastante riesgosas creo que a la fecha son las estructuras geotécnicas de mayor riesgo a nivel mundial entonces estamos tratando de un problema importante luego dice Kimmel Morrison que incorpora algo que generó mucha discusión al respecto de que empecemos a hablar de la gestión de los depósitos en función de que hablemos primero de los modos de falla y tratando de entender un poquito eso es cuando yo me meto en la parte de evaluar la integridad del depósito ¿qué le evalúo? o ¿qué es lo que tiene más probable que falle? entonces en hacer previo el análisis de los modos de falla me va a indicar por dónde es que yo tengo que enfocar esfuerzos para realmente mitigar lo que tengo entre manos no todos los depósitos son iguales no todas las infraestructuras las facilities pues tienen las mismas características entonces hay que ir evaluando en cada uno para diferenciar esos modos de falla y posteriormente ya viene como tal el sistema y ese sistema se basa en cuatro elementos claros primero la integridad estructural del depósito que es el que está a la derecha ya lo hemos visto en relación de riesgos empezaron a hablar de estabilidades todo el asociertismo a la hora de definir parámetros de definir la representatividad de esos parámetros con la realidad los análisis los modelos todo lo que hay alrededor incluyendo el tema del manejo del agua es bastante importante el otro elemento crítico son los elementos de operación mantenimiento y vigilancia como un elemento que ayude a evaluar el desempeño entonces ya tengo una forma de analizar y planteo cómo son las condiciones seguras pero cómo sé que durante el tiempo eso se va a seguir conservando entonces el manual de operación mantenimiento y vigilancia es este elemento que nos permite darle seguimiento al desempeño además de que nos va a ayudar a ir midiendo el nivel de riesgo que nos estamos enfrentando existen otros dos elementos importantes que tienen que ver que cuando ya se pasan digamos los umbrales y ya los niveles de agua por ejemplo sobrepasan un control crítico los niveles de deformaciones son importantes aclaro que el problema del tipo el interclujo no lo podemos predecir con instrumentación es un problema frágil eso lo dejo ahí claro pero cuando tengo ciertas variables de control en la operación de la infraestructura entonces ya tengo que empezar a hablar de planes de respuesta y de atención cuando ya pasa previas o de prevención en el caso y por último todo esto entonces se marca en un esquema de gobernanza que no es otra cosa más que como todo sistema de gestión las evidencias de que se están cumpliendo procedimientos procesos las personas que están involucradas en la toma de decisiones son las que deben ser para que todo esto tenga como en cualquier sistema de gestión la documentación y ese sistema sirve implicándole un valor agregado ¿cuál es el valor agregado? que busquemos la seguridad y la sustentabilidad de nuestras infraestructuras ¿no? entonces cuando vemos el punto de vista del deuterinista ¿no? tenemos que enfocarnos en la parte del manejo de la integridad de la estructura ¿sí? pero no podemos olvidar que existen otros elementos otros componentes que es importante analizar yo les voy a mencionar en esta presentación un elemento de certidumbre que tiene que ver con la infraestructura ejemplos de cómo ir evaluando el desempeño de la estructura en función del manual de operación mantenimiento y vigilancia y algunos elementos que considero importante que nos vienen a nosotros como empresa atentos a resolver y es cómo ir generando las personas que van a ser las responsables de los depósitos que son los ingenieros de registrar de eso de eso trata la presentación ah bueno me falta un elemento importante todo este sistema tiene que servir para toda la vida operativa toda la vida o el ciclo de vida de depósito en la mañana escuchábamos 20 años de operación ¿cuántos años nos dura el cierre? 50 100 ¿y cuánto duramos las personas que estamos involucradas aquí? 40 años 60 los más lojeos ¿sí? ahí tenemos algo que resolver ¿no? vamos a tratar de hablar pero todo este sistema tiene que funcionar para todo el ciclo de vida del depósito bueno entonces les quiero no para hablar de lo mucho que ya se ha hablado del tema pero para hablar dos o tres elementos muy puntuales ¿no? el origen de los de los de los de los es diverso ¿no? parte de una geología en cada infraestructura es diferente cada zona donde se quiera evaluar perdón extraer material tiene diferentes características geológicas y esto este material es un proceso de transporte y llega a las plantas de proceso dependiendo del mineral dependiendo del tema de los procesos pues vamos a tener trituraciones desde primaria hasta terciaria vamos a tener procesos de concentración licitación deshidratación en fin vamos a ir separando la parte del beneficio del mineral de la parte estéril que es el residuo minero de HAL por una serie de procesos diferentes entonces podríamos esperar de entrada que vamos a tener diversidad de material ¿no? si después de esto le adicionamos el tema de la de la descarga la licitación del material algo hizo sacar la batería si hablamos del tema cargamos ¿no? entonces tenemos el espigoteo tenemos el cicloneo tenemos los dry stack ¿no? entonces eso nos va de una variedad de materiales y si vean la banda granulométrica que tenemos ahí podemos trabajar con el mismo material de origen ¿no? granulometrías que van desde 15% de finos hasta 80-90% de finos que es lo que hemos medido en los proyectos característica importante ¿sí? recuerden que son partículas granulares producto de un proceso de trituración que tiene otra serie de procesos posteriores pero siguen siendo partículas granulares ¿sí? porcentajes de finos mayores de 50 sí esta en particular no tiene minerales de arcilla entonces tiene porcentajes de finos altos pero plasticidades no para ti vamos aclarando también o puntualizando en ese tema y por último ya los métodos constructivos los más clásicos pues el método de agua hacia arriba agua hacia abajo y el eje central para los que no lo tengan claro pues ¿por qué estamos viendo un problema de depósitos agua arriba? en cuestión de tiempo de construcción y costos ¿si se escucha? ¿no se escucha? ok perfecto eran los de menos costo más fáciles de construir y después en el tiempo fue migrando en función de las fallas en función de todo lo que fue siendo el avance hasta estar en condiciones de procesos aguas abajo los dry stack en fin muchas otras alternativas eso no indica que los únicos depósitos que vayan serán los de aguas arriba si construimos mal un depósito aguas abajo o fallas entonces digamos que es una 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 requerción de de cuál es el contexto ¿no? es un material el jale es un material diverso que sufre varios procesos ¿sí? y que tenemos que ir mafiando cómo va quedando su distribución sus características dentro de dentro de un relado para el fuera entonces para poder entender cómo es que se distribuyó después de todos estos procesos y se genera su digamos localización en el sitio pues manejamos lo que ya se ha discutido mucho el cono primera herramienta herramienta fundamental sin embargo no descartamos el S&PT porque nos permite obtener no extrapo en su caso perforación sónica ya no hace el incado pues al golpe sino que ya salta toda la muestra tenemos el muestro inalterado eso inalterado entre comillas pues no refleja tanto pero nos da cierta cierta información la veleta como un intento de también obtener condiciones de la resistencia no drenada en campo el prueba de bueno piso conocímico para alguna caracterización de las condiciones de rigidez de dinámica del del jado de la estructura y el prueba de permeabilidad para poder estimar parámetros adicional a esto es importante el tema de la de la instrumentación nosotros la definimos en dos vías existe instrumentación que tiene que ver con el monitoreo y existe otra instrumentación que tiene que ver con entender esas características de saturación y de desaturación del depósito entonces hay que involucrarla en esta parte a la caracterización del depósito para entender cómo van a estar haciendo las condiciones de agua en este caso se busca definir permeabilidades definir distribución de materiales porcentajes de pinos la pluralidad con este poder establecer modelos en los cuales podamos reflejar cómo se da la segregación de los materiales que es un depósito aguas arriba y tratar de identificar las zonas donde el comportamiento del material de manera indirecta con el cono tiene un comportamiento contractivo dilatado digamos como un contexto general de lo que hacemos como trabajador de listas algo que en lo que hemos estado trabajando es cómo poder en este sentido de darle certidumbre al cliente que vamos en un camino en el cual estamos resumiendo la mayor cantidad de incertidumbres del problema y poder garantizar que las condiciones que estamos evaluando sean las más críticas es poder tener ese grupo de la información entonces partimos de lo que estamos obteniendo en campo la exploración y la instrumentación pero es una variable que nos queda suelta es la variable de operación en los que los proyectos que nos han forzado a trabajar el tema de la historia operativa se pierde en los años entonces 5 años entra 10 años 50 años atrás obtenemos información entonces el equipo de trabajo utilizando la plataforma de imágenes satelitales con los sensores que manejan han podido obtener este tipo de secuencias de gráficas donde lo que detectan sensores donde se dan acumulaciones de agua buscando darle una temporalidad proceso su historia la operación de los negocios e integrar eso al modelo que estamos tratando de caracterizar para poder correlacionar las características que estamos viendo geotécnicas de la estructura con la historia que quiere y eso se tiene que hablar tiene que haber un macho ¿por qué tenemos jales o relaves muy finos en ciertas zonas de depósito esto nos puede decir bueno allí en el año a partir del 70 es que se tiene 86 se tienen fotos un poquito ya más más decentes está bastante pixelado pero ayuda 80, 90 la zona de ubicación de aguas clarificadas estaba en otra parte después con los procesos de construcción varía otra zona entonces eso nos va dando indicios para que a la hora que nosotros veamos los registros de exploración y la instrumentación entendamos por qué encontramos ciertos tipos de materiales en áreas donde normalmente no deberían estar estamos esperando que todo el material grueso se vaya hacia la parte estructural por la forma en que se segrega el material en la depositación y lo más fino lo tengamos hacia las cobras hacia la zona de aguas que es el caso no siempre pasa así pero tiene que ver con la historia entonces sumar todos estos elementos nos va dando una idea de cómo se va distribuyendo y entonces básicamente utilizando la exploración geotécnica que a veces también la utilizamos de manera redundante un cono con un muestreador en el caso es el CPT perdón el CPT pero si no un muestreador directo tipo ozónico que nos ayuda a tener información redundante para ir ganando certidumbre en la parte de la instrumentación la parte de la operación incluso los elementos del laboratorio y entonces esto nos permite tener una idea de lo que estamos haciendo en términos de la caracterización geotécnica y la operación del depósito tengan un más tengan una redundancia tengan una forma en que expresen uno el resultado del otro producto de una cierta operación una caracterización del depósito y básicamente es un proceso cíclico en el cual tenemos las bases de datos de la información base hacemos esta evaluación cualitativa semi-qualitativa de las certidumbres tenemos unos mapas y vemos si eso ya va teniendo sentido en tener la información suficiente y necesaria y podamos reproducir una historia de la operación este es el elemento que tiene que ver con la certidumbre ya de ahí pasa a todo lo que se ha platicado los dos días que ha durado el evento en el cual hablamos de la incertidumbre de la exploración de la incertidumbre de la estimación de parámetros de la incertidumbre del modelo constitutivo de la incertidumbre de la herramienta numérica y le vamos sumando y le vamos sumando y le vamos sumando cosas pero esa es la base entonces de aquí deriva todo lo que se ha de lo que se ha platicado bueno ahora pasamos por este proceso de evaluar certidumbres ya generamos un resultado un modelo de comportamiento un diseño de la estructura que mitiga o algún riesgo por ejemplo de inestabilidad o el manejo del agua que se yo cualquier variable ¿cómo hacemos para saber si lo que nos pusimos a desarrollar en el laboratorio y en las modelaciones va teniendo sentido por lo que tenemos en caso ahí es donde viene la aplicación del principio observacional y la herramienta que dentro del sistema de gestión lleva ese peso es el manual de operación mantenimiento y vigilación entonces les voy a dar algunos elementos de los que hemos trabajado en el proyecto para que vean cómo este tipo de cosas nos va ayudando a entender cómo vamos y eso en el sentido de evaluar el desempeño y poder estar prediciendo a qué nivel de riesgo nos estamos sometiendo si es que estamos pasando entonces el manual si el manual de operación mantenimiento y vigilancia se basa en que podamos controlar tanto variables operativas variables de desempeño podemos estar mitigando o remediando situaciones que vamos viendo en el proceso observacional del comportamiento de la operación del depósito esto se enmarca dentro de lo que son las políticas de gestión que tiene que ver con el establecimiento de las políticas una planeación una implementación de todo esto de este sistema una evaluación del desempeño y una revisión una gestión de revisión una gestión de cambios dentro de lo que es el tema de la operación las actividades que estamos nosotros evaluando es cómo se da el transporte de JAL si se da de manera segura o no cómo se da la colocación si está de acuerdo a lo que definió el diseñador el almacenamiento del mismo el proceso y manejo del agua como en los aumentos operativos en cuanto a la a la vigilancia la vemos en dos vías ahorita abajo en las depositivas un poquito más detalladas pero tienen que ver cómo funciona el monitoreo y ese monitoreo que nos está diciendo el desempeño del depósito y lo otro es las inspecciones visuales que hacemos en sitio cómo hacemos un proceso sistemático para ir almacenando esta información y viéndose a evoluciones de comportamientos inadecuados agritamientos filtraciones deformaciones que nos van dando indicios de que algo no va bien y por último con todo este paquete de información pues hacer las acciones de mantenimiento de remediación a nuestras infraestructuras de operación entonces nos enfocamos en tres aspectos fundamentales veamos los círculos de arriba para no tener mucho detalle de abajo tenemos que controlar el tema de la depositación la construcción y control de calidad aquí va a ser un pequeño énfasis recordemos que son estructuras que se construyen por 10 15 20 años y recordemos el concepto inicial de los depósitos aguas arriba eran los más fáciles de construir y los más económicos pero si nosotros tenemos una componente de control de calidad que tenemos que mantener 20 años porque ese es el deber ser entonces el tema ya de costos deja de ser un parámetro a favor fuera de todos los riesgos que tiene a favor del depósito aguas arriba porque requiere el mismo control de calidad dejemos un lado el tema de si la estructura es vulnerable o no o si resiste o no pero el deber ser tendríamos que tener un sistema de control que tiene un control de calidad y un aseguramiento de calidad para y establecer eso por periodos de 20 años si 30 años no es una tarea sencilla y tener los registros adecuados para que den esa fe de calidad es lo que es un sistema de gestión de relaves en general el sistema de gestión de calidad tiene que garantizar esa labor importante también que nos podemos poner de vista y a la fecha todavía seguimos viendo que nos hace falta estamos a 2023 con toda la tecnología que disponemos y todavía tenemos eficiencias en estos temas y el otro elemento relevante es el control y manejo de la dentro del depósito entonces vamos a hacer un ejemplo práctico el diseñador define o perdón la mina define que su proceso productivo tiene unas x toneladas por día el volumen de hack también en el proceso también tiene otras metros cúbicos diarios y se define una necesidad de almacenamiento de agua y esto va en dos vías después les explico por dónde va entonces generan cierto tipo de alineamientos o de controles a la operación para que la longitud de playa en este caso para este tipo de depósitos o las alturas que manejamos por ejemplo 75 metros el peso volumétrico objetivo y las elevaciones del hall y del bordo que se tengan que manejar entonces esto lo tomamos como los datos de entrada los datos de diseño ¿qué hacemos entonces? nosotros con la estructura empezamos a hacer procesos de modelación estos procesos de modelación son en software de balanza de masas entonces básicamente vamos generando o simulando el proceso de descarga en los puntos de tiro normalmente esta es depositación fluida tradicional convencional sin separación de materiales y entonces empezamos a hacer un llenador de depósitos ¿y qué es lo que buscamos? que nosotros en ese proceso operativo estemos mapeando variables porque eso es lo que nos garantiza pusimos un criterio de diseño que era respetemos la longitud de flash entonces tenemos que estar monitoreando que nuestro proceso operativo cumpla con eso entonces en la parte de arriba están tres instantes en el depósito en el cual se está generando la operación y ubicamos las zonas de aguas clarificadas y en la parte inferior son fotos asociadas a esas fechas donde estamos viendo que se cumpla y en que tenemos acotada la zona de aguas clarificada este tipo de estructuras ya lo saben todos son muy vulnerables a que tengamos un pegada a las portinas en la zona de aguas clarificadas entonces tenemos que estar buscando que estén lo más alegado posible ¿qué otra variable podemos controlar? tenemos la cantidad de residuos que se generan en plantas que llegan al depósito lo podemos ver en toneladas o lo podemos ver en metros cúbicos las toneladas son lo que programa por diseño la mina de la planta y lo que procesa la planta que es la gráfica de arriba y en la parte inferior tenemos lo que se deposita en estos procesos de modelado por estos softwares de balance de masas contra lo que vamos viendo topográficamente entonces tenemos dos herramientas de ir evaluando cómo va siendo el desempeño del depósito otra variable importante que acabo de mencionar es el control de la longitud de playa definimos el criterio de diseño en este caso de 75 metros y vamos evaluando las cortinas que son relevantes este es un particular de un depósito que tiene dos cortinas evaluando cómo va siendo el desempeño de la operación en el sentido de que respetemos esas condiciones en la parte inferior viene la parte de volumetría del agua aquí es un poquito interesante tratar el tema porque pensaríamos que siendo este tipo de estructuras están vulnerables al agua lo que más nos conviene es no tener agua pero resulta ser que estas estructuras no siempre están en zonas donde haya abundancia de agua natural o siendo eficientes con el manejo del agua necesitamos recircularla para los mismos procesos de la mina o de la planta entonces necesitamos manejar un volumen de agua óptima que sea el mínimo necesario para que nos garantice condiciones de seguridad en función de la intención de diseño pero también tiene que ser suficiente para que tenga su proceso de clarificación y por ende permita su recuperación para su aprovechamiento de la planta entonces esto es un proceso circular tenemos que cuidar esa variable en esas dos días por último un control ya que se hace integral de todas estas variables en el entendido que es un depósito aguas arriba que se va construyendo paulatinamente entonces vamos haciendo un control simultáneo de lo que es el planteamiento de diseño de la sobre elevación de la presa de lo que va haciendo el control de la depositación de la línea continua de lo que va haciendo la ubicación de las bueno el diseño del HAL es la línea café y lo que se va midiendo de la cota del HAL el producto de la operación son los triángulos rosa y la cota del agua clarificada entonces con esto se permiten hacer planeaciones de cómo va el ritmo constructivo de la estructura de retención versus lo que se va generando con operación entonces esto nos ayuda a tener un control que recuerden que son herramientas que nos permiten evaluar desempeño y buscar manejar el riesgo entonces esta es una herramienta práctica para ese caso en cuanto a la vigilancia tiene puntuales tiene que ver con la inspección visual esto lo aprendí desde cuando estábamos trabajando hace 25 años integral ir a visitar las presas ir a hacer los recorridos ir a verificar su comportamiento ver condiciones particulares eso lo único que le agregamos nosotros vienen incluso en las informativas de mis columbia ejemplos de cómo generar de manera tabular toda esta información para que sea sistematizada para que sea mapeada en el tiempo y vamos a hacer comparativas y te hace preguntas de cómo lo viste hace entonces nosotros tenemos tres niveles de la inspección la que hacen los operadores del depósito diaria eso va a animir a que todo esté en orden la inspección semanal es un resumen de lo que se ha visto en la semana y un reporte mensual donde se hace una inspección por parte de otros integrantes del equipo de trabajo donde buscamos ver irregularidades y comparando tiempo a tiempo cómo va siendo la evolución si se presentan grietas estas estructuras tienen que generarse grietas si son de las que nos preocupan de las que no nos preocupan cómo está el manejo del agua cómo está el tema de intuaciones todo este tipo de cosas y la otra componente es la componente de instrumentación y ahorita les voy a dar unos procedimientos entonces lo que les mencionaba la inspección risuada básicamente parte de un reconocimiento preliminar del sitio una planeación de cómo hacer el caminamiento qué es lo que nos interesa revisar y entonces proceder a la expedición de la misma y la inspección no es otra cosa que ir almacenando sistemáticamente la información estructura por estructura elementos que son relevantes entonces almacenamos el tema de la situación que pasó una cosa apareció nueva o está continua desde la vez anterior o ha aumentado la magnitud ha disminuido y las acciones correctivas que se requieran para que en un resumen de la inspección podamos ir priorizando cuáles son las acciones de remediación que tenemos que ir definiendo de manera preventiva nuestro depósito para evaluar su desempeño esta información como diseñadores y como acompañamiento o apoyo geotécnico al sitio se le envía al diseñador y se le envía al responsable del depósito al ingeniero de registro para que él vaya viendo la evolución y a veces se incorpora a estas inspecciones para ir teniendo sensibilidad del comportamiento y tomar acciones o pero si tomar acciones si tiene que hacerse modificaciones del diseño si tiene que hacerse algún tipo de remediación entonces de esa forma vamos mitigando que los procesos que permiten esa evolución en el tiempo que tiene esa evolución en el tiempo se puedan mitigar ¿no? Bueno esta es la figura de la izquierda es un ejemplo de lo que es una de estas guías o sea no tenemos que inventar de ir o negro y ya está ¿sí? y le podemos seguir sumando ya te dice grieta horizontal tal preocúpate grieta transversal mira a ver qué tiene tienes una salidita de dejar preocúpate mucho porque después el piping ¿no? entonces te van dando elementos ¿no? y la práctica de este tipo de cosas de los ejemplos de todo lo que nos picaron en la mañana de lo que son las vallas de presas pues lo podemos ir almacenando en moneda sistemática prohibiendo que se puede prever comportamientos inadecuados en cuanto al monitoreo ¿no? como parte de esta componente de vigilancia tiene muchas vertientes ¿no? afortunadamente ahorita tenemos herramientas que nos permiten tener incluso una vista histórica que hace mucho tiempo no teníamos los satélites que hemos podido sacar un poquito más de provecho ¿sí? que junto con la exploración permitan obtener una historia operativa y esa historia operativa ¿para qué sirve? para que nosotros podamos desarrollar modelos de la caracterización que realmente reflejen lo que ha sido el proceso histórico del depósito ¿sí? no se trata de tener un montón de CPTs un montón de perdón de CPTs de CPTs de muestras laboratorio y esto y no pueden hacer un match con la historia que ha tenido el depósito en el entendido de entender por qué estamos obteniendo lo que estamos obteniendo entonces eso este uso de herramientas de manera conjunta ya nos permite desarrollar esto es una versión muy simple en AutoCAD de un modelo 3D pero hay cosas mucho más más robustas de este estilo que nos permiten trabajar de maravilla con esto ahora aprovechando igual las experiencias optimizadas tipo INSAR ¿no? tenemos historias de que será más o menos 8 o 10 años depende de la zona del país donde estemos o de la frecuencia de satélites de la banda de satélites tenemos información histórica que ya nos permite estar registrando en puntos particulares de la estructura como va siendo la evolución de deformaciones en X y S sentamientos y desplazamientos verticales horizontales y eso podemos hacer muchas relaciones de variables contra el proceso operativo contra el periodo de lluvia contra pisometría y entonces empezar a sacar relaciones en este sentido de aplicar el principio observacional le aplicamos a 13 depósitos en la teoría del principio de portacionalidad natural la relación de asentamientos versus tiempo de ver cómo podemos producir el probable asentamiento máximo entonces empezamos a tener herramientas numéricas de nuestra caja de herramientas que podamos contrastar con la realidad de las obras y ver qué pasa si están funcionando o no están funcionando por lo pronto lo que tenemos es un proceso que va en evolución podemos tener una predicción de asentamientos totales que pueden tener esas estructuras y con eso ver la intención de diseño verificar si estamos cumpliendo o no herramientas de desempeño ahora con la piezometría pasa más o menos lo mismo instalamos nuestros piezómetros normalmente ahorita ya usamos cuerda vibrante de manera bastante solvente rápida de instalar rápida de automatizar entonces tenemos ya formas de utilizar o de obtener las variables de precio de poro de manera relativamente simple y esto junto con la caracterización del depósito que es la imagen para la izquierda más variables climatológicas sumándole la parte conceptual de un modelo por ejemplo de flujo parcialmente saturado las condiciones iniciales y la caracterización hidráulica nos permiten generar modelos proyectivos esos modelos proyectivos en nuestro caso ha sido un desarrollo en el cual partimos de una calibración de un modelo establecido evaluamos condiciones de niveles máximos mínimos y procedemos a hacer una calibración de flujo transitorio esto con qué sentido o qué finalidad se puede tener una otra herramienta de las muchas herramientas que manejamos que nos permita predecir condiciones tanto de niveles de agua como de saturación variable complicada de estimar en sitio ya lo vimos entonces qué tan válido qué tan poco válido es utilizar una herramienta de trabajo ya lo hemos escuchado varias veces ir en campo y dice el principio observacional y si vemos que la herramienta aquí los puntos las lucecitas son los valores medidos y lo que se está modelando son los rombos si eso reproduce o no el comportamiento que estamos viendo en sitio entonces como vamos viendo nosotros que es válida la herramienta puede haber otra sí pero ese es el objetivo del principio observacional que nos ayude a ver con nuestras herramientas demodeladas nuestras herramientas predictivas cómo va a evolucionar el depósito ante operaciones perdón o condiciones de cambio de variables climáticas periodos de lluvia por ejemplo entonces todo este tipo de elementos se pueden involucrar en estos modelos pero la validez de ese modelo depende única y exclusivamente que yo pueda reproducir lo que estoy diciendo en el sitio este es un ejemplo muy simple de cómo es una comparativa predictiva medida de presiones de poro y con esto evaluamos el desempeño y la estructura y a la vez nos ayuda a tomar decisiones en cuanto al mantenimiento pues básicamente en los depósitos de residuos tenemos las estructuras térreas y estructuras complementarias canales vertedores en el caso galerías cada vez menos afortunadamente porque eso es otra de las causas importantes de falla de los depósitos y lo que hacemos es con nuestras inspecciones y con nuestro desempeño evaluado en términos de la inspección y si es del caso el monitoreo pues generar acciones correctivas para ir manteniendo condiciones óptimas de nuestra estructura bueno este es el el segundo bloque que les quería mencionar les hablé algo de lo que tenía que ver con la parte de integridad estructural ahora con la parte de cómo evaluar el desempeño ahora ¿quiénes se van a hacer cargo de esto? ¿no? y esto es el uno de los foros donde esa pregunta es bastante válida esto es de Hatton muestra a 2021 inventario de todos los depósitos de áreas alrededor mundial 16.000 más o menos los que están más en color son más identificados los grises ahí estamos como que no tenemos tanta información ¿sí? pero es más o menos ¿no? y entre las que se siguen construyendo las que van a ser nuevas las que se tienen que abandonar y se deben cerrar de manera segura en términos de un plan de gestión pues es un panorama de lo que van siendo las necesidades ¿no? y este Spencer marca que a lo largo de estas dos mil diecisiete mil facilidades van a ver una cantidad de ingenieros importante en el mundo ¿no? y que no existen entonces esta es una de esas invitaciones a los nuevos ingenieros de que vean esta como una manera de desarrollo en el cual hay retos importantes ya creo que hemos sido sensibles durante todas las representaciones de ello y también una perspectiva a largo plazo en que se requiere quien atiende este tipo de estructuras aquí el equipo marcó lo que tiene que ver con el ingeniero de registro como esta figura ¿sí? que se quedó un poquito perdida en el tiempo no es nueva pero pasó del tema de las estructuras al tecnista de registro y después al ingeniero de registro pero básicamente son o el técnico responsable del diseño y el desempeño de la estructura ¿sí? a lo largo de toda su historia ¿no? Les marco esto porque es interesante cuando se hacen recuperaciones bibliográficas al respecto de la definición y de las cualidades marcarles algunas de las que se derivan de las de la literatura ¿no? Tiene que haber un asesor técnico de confianza ¿sí? Es como el plomero casi ¿no? Ahí lo tiene para cuando lo necesite este documento es permanente hay una característica importante debe tener la capacidad de retención de la historia del depósito ya les he hablado la vida el ciclo de vida del depósito incluyendo operación y cierre pueden ser 100 años si se logran estabilizar las variables físicas químicas a largo plazo ¿sí? el siguiente encargado porque si vimos en la mañana algunas de las fallas que tuvieron fueron porque el que llegó no sabía qué es lo que tenía entre manos ¿no? Líder comprometido capaz de abordar una amplia gama de problemas en equipos multidisciplinarios nosotros nosotros como hotelistas tenemos muchas oportunidades en la interacción con los depósitos de residuos mineros vimos todos los retos que hay pero además hay que sumarle el tema de que necesitamos trabajar con el hidráulico necesitamos evaluar tormentas de excedencia precipitaciones máximas probables avenidas dam range un montón de elementos geoquímica biología entonces necesitamos empezar a interactuar con todas estas disciplinas para generar ingenieros integrales de manera de residuos excelentes habilidades de comunicación oral y escrita conocer las instalaciones de almacenamiento de residuos para que pueda demostrar su responsabilidad sea de manera responsable yo soy el encargado del depósito si lo conozco no lo conozco es imposible comunicarse de forma eficaz respetuosa con público amplio capaz de afrontar cualquier circunstancia y ser firme en sus decisiones e intenciones normalmente el registro puede ser el generador de malas noticias hay que tener temple para eso alta inteligencia emocional y empatía para generar confianza ser receptivo a la crítica eso es otro tema importante usted va a estar enfrentando a cuestionamientos de otros revisores de paneles revisores que lo que están buscando es seguridad y sostenibilidad de las estructuras y eso hay que recibirlo en ese sentido entonces hay que tener características para poder ser recibientes en ese sentido bueno y dado que no somos infinitos entonces tenemos vida funcional como ingenieros acotado entonces establecen planes de sucesión y entonces se van preparando con anticipación ingenieros que vayan siguiendo todo este proceso nosotros nos pusimos a lo que pasa es una empresa relativamente nueva ha expuesto a muchas consultoras en el tema relaves cuánto tenemos que invertir de tiempo en nuestros ingenieros para que se vuelvan geotecnistas después geotecnistas expresionistas en relaves después empiecen a interactuar con grupos disciplinarios tengan la experiencia operativa la experiencia constructiva y al final del día puedan volverse todos responsables del negocio estamos calculando un tiempo de eso de 15 a 20 años entonces ahí hay un área de oportunidad interesante ahí hay un área de carrera también formidable pero tiene sus retos entonces es una idea que bueno ¿de dónde sale todo esto? ¿no? del marco de gestión y qué es lo que importa y cómo tenemos que ir encuadrando esto pues hay muchas publicaciones viene en el estándar global viene en en estas publicaciones de gobernanza en gestión de relaves ¿no? entonces hay mucha información disponible y creo que toda gratuita pues entonces se puede tener acceso a toda esta información para ir generando todo este marco de gestión voy a hacer tres conclusiones muy rápidas ¿no? de todo lo que hemos visto y nos han compartido esta sesión de de jornadas técnicas que debe ser de mineros por el AVE nos queda claro que tenemos muchas herramientas para analizar para evaluar ¿sí? pero estas herramientas vienen asociadas con la percepción de alta y lo que tenemos que hacer y eso ya es una necesidad que tenemos que entender no podemos seguir operando sin entender entonces hay un reto de rendimiento de lo que son las herramientas por otro lado tenemos herramientas que nos ayudan a evaluar el desempeño de las estructuras ¿no? entonces esas herramientas son herramientas de seguimiento ¿sí? y nos van a poder aportar elementos para evaluar condiciones de desempeño y riesgo ¿no? que eso es un elemento importante y el geotecnista va a tener que sufrir un proceso de formación para volverse diseñador de este tipo de estructuras ¿sí? y al final del día poder volverse ese responsable de estas de estas infraestructuras y el por qué es importante ¿sí? todo este marco de gestión todo lo que nos compartieron la mañana el día de ayer incluso donde a veces es muy fácil clasificar una presa por consecuencias en función de pérdidas económicas pérdidas de infraestructura pérdidas ambientales ¿no? nos mostraron una cara de lo que es fatalidad ¿no? con nombre apellido con historias que se portaron ¿no? y eso nos tiene que dejar en un sentido de alta responsabilidad en lo que es el manejo y la gestión del relance bueno esto es todo de mi parte muchas gracias es que nada queremos agradecer tu presencia en este escenario y pasamos a la rueda de preguntas Sergio muchas gracias por la presentación viendo la parte del manejo del agua clarificada una pregunta que entiendo que tendrá su topografía económico pero ¿qué tan viable sería hacer su manejo en una estructura aledaña? es una forma de hecho no hacemos más bien un manejo alternativo del relance y en vez de ponerlo en pasta fluido mayor depósito utilizamos otro tipo de infraestructuras tienen su tema de costos pero efectivamente debemos estar pensando en formas alternativas de cómo ir disminuyendo la cantidad de agua que necesitamos para la operación de tal forma que no la tengamos que estar manejando en el punto más riesgoso que es en el depósito es la tendencia creo yo que va trabajar con menos agua para que no tengamos que estar batallando en el tema de manejar donde más riesgos nos representan muchas gracias excelente gracias hay algo que tú dices que es importante que aquí todos con un dinero con un poder que se usa le damos a la cadena de un número le damos a la simulación a todo a la final falta una bonita el cliente que pone el dinero normalmente pues es para ser una regla de poder suyo es algo muy importante una vez que se termina el proyecto se acaba viendo el ¿cuánto tiempo va a vivir eso ahí? eso también una de las cosas que es importante es generar herramientas para que el que va a invertir en eso mantenga todo lo decíamos mañana queremos hacernos sustentados de otras tecnologías para que el cantidad de dinero es decirle oye y haces otra forma o le pones en otra metodología que expresa lo que no se ahora es aquí no puede hablar en el tiempo porque es que todo el mundo ve costo inmediato y nadie ve en la otra solo decía la primera exposición del profesor y es no hasta el final el costo es importante que como compañía lo pueden indicar a la contratista a la que lo compromete de hecho viene una fase interesante en muchos de los proyectos hay proyectos abandonados es un indicar que están cerrados entonces el primer reto de este tipo de infraestructuras que ya no producen nada es ver cómo va a ser un plan de cierre y lo que va a aplicar ese plan de cierre la acción mitigatoria de eso es lo decía ayer Camilo no Diego es y por qué no voy cerrando mi tal como una acción alternativa en la cual me permitir haciendo cierres parciales pero no tengo que estar pensando en costos a largo plazo cuando ya no tenga la lámina lo otro que creo que es el lineamento que se debería dar es que durante el proceso operativo se vaya haciendo esa reserva económica además de la evaluación de lo que implica el tema de cierre para que vaya teniendo bastante equilibrado ha pasado yo no soy especialista en el tema pero hablando con personas que sí son especialistas en cierre se hacen evaluaciones de cierre con el 80% de los parámetros supuestos entonces hay un costo entonces el cliente dice y a la hora de que ya se ponen los parámetros reales resulta que el costo de 5S es el que se proyectó entonces todo el mundo abre los que pasó hay muchas cosas pero creo que esto es la previsión el tema de si efectivamente hay que ahorrar el operativo para el cierre ahora la temática es diseñar desde el inicio para el cierre y utilizar estructuras alternativas que permitan sus hijos progresivos que es un mejor camino que esperar a que tengamos estructuras abandonadas y aquí a quien la va bueno pues muchas gracias por su atención bueno queremos agradecerte antemano tu presencia y gracias por responder cada una de las preguntas entonces digamos que de pronto voy a aprovechar mis interrogativas de moderador y plantear yo una primera pregunta para nuestros expertos y es la pregunta o creo que es la multidisciplinaridad para estos temas creo que mi presencia es nada además muestra que es un reto porque digamos quienes convoca la jornada técnica son técnicos pero no no es necesitar en intercrito yo creo que veo una multidisciplinaridad que tiene dos facetas una faceta es saber hablar al interior de la empresa esto alucinaste en un momento pues nos tenemos que entender con digamos saber hidráulica saber la geología entender la producción pero también mucho más allá de eso creo en la empresa también quienes están ocupando el relacionamiento social las inquietudes que hay en el contexto y saber también las dificultades que fuera de la empresa en el contexto en que estamos las comunidades no ordenan los sistemas que están en ese sentido digamos la primera pregunta que quisiera plantearles es ¿cómo es importante en todas las disciplinas y en un contexto ingeniero es un reto que hay que superar si queremos pensar en proyectos más integrales y puede ser una visión desde la misma formación del ingeniero en la universidad pasando por cómo fortalecer desde la empresa desde las consultorías las habilidades blandas que quizás no sean tan blandas pues de saber cómo hacer o saber si en un proyecto pronto hay unos comentarios de cada uno de ustedes y ya con eso pensaremos a para el público bueno primero pues a mi parece muy importante que esté aquí pero no digo porque no confío de nada sino porque es bueno ver personas de otras áreas que estén de lo hacemos segundo con respecto a la pregunta pues ha sido una desexperiencia desde que estoy vinculado a esta empresa es la multidisciplinaridad con muchos aspectos no solamente con la parte técnica sino con la parte administrativa e inclusive con los abogados porque nosotros hacemos cualquier trabajo que nosotros hagamos conversando primero con el abogado entonces y el abogado también hablar con nosotros para eso es difícil en medio de ese ambiente no sé si ustedes tienen ese abogado pero creo que es el mismo de nosotros ¿cierto? sí es el mismo sí entonces si usted le pregunta que eso fue algo es que yo no estaba acostumbrado para trabajar con gente de diferentes disciplinas tenía un mundo muy cerrado en la universidad y casi que mis interlocutores eran siempre los mismos y llegar a un ambiente en donde le hablan no solamente teólogos sino personas que tienen que ver con la parte social de la vida o y por ejemplo inclusive en algunos casos me tocó ir a discutir con las comunidades indígenas eso para mí fue un aspecto nuevo interesante inclusive los indígenas tenían asesores de parte internacional en geogén ellos contactaron gente del país internacional para discutir los temas de los que están en el pero si tú me preguntas ¿cuál es importante tuve una experiencia enriquecedora y al principio me costó pero con el tiempo uno está entendiendo que es importante me sigo a eso creo que es algo que ya de por si muy enraigado en esa cultura y de hecho para hacer los carna a todos estos chicos que están aquí de SRK ahora está agachando eso ahora es de los dos si bien la mayoría somos ingenieros o afines a esas áreas dentro de este nicho ya de una vez empezamos a ver ciertas sub especializaciones de manejo de datos de temas que van más allá de la ingeniería que tratamos de hacer todos los días y más allá de la calibración del modelo y para tratar de integrar lo que hacemos todo y para integrar la calibración del modelo al proyecto como una solución integral si bien aquí localmente no tenemos todo el perfil que tenemos contamos con científicos puros todo el tema de ingeniería y realmente lo que intentamos hacer es integrar todas esas disciplinas para no solo hacer el diseño de nuestra presa sino entregarle una solución y entregarle auténtesis una experiencia tenemos como una consultora que nació siendo yo te siempre haciendo un momento de pasar al mundo de los 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 esa exigencia de integrar otro tipo de experiencias especializadas nos convence al 100% de que es la necesidad de tener equipo multisectorial no hemos tenido la experiencia todavía de interacción con comunidades es un tema que seguramente lo tenemos a muy corto plazo pero es una necesidad básica solo pensando en lo técnico desde que en los grupos complementarios porque el proyecto es integral por eso hablaba en el marco de referencia de la gestión que hay que tener una base donde hay amplitud para entender todas las avistas que tiene como problema de una facilidad de una infraestructura minera en ese sentido se vuelve la gente cuando empiezas a manejar este sistema de gestión y no necesariamente todo ese lo que quizás yo voy a dar una perspectiva más académica en el sentido de que históricamente estudiar los problemas de manera aislada fue una necesidad en los 500 años en los que hemos desarrollado nuestro conocimiento científico y técnico porque era la única manera de que podíamos entender algún problema aislarlo y ver lo más de la manera más sencilla posible pero yo creo que hoy en día ya lo que sabemos de los problemas de manera aislada ya no es suficiente y ya tenemos la capacidad de ir integrando los problemas y verlos de una manera más general más global el detalle es que bueno todo conlleva una inercia tenemos 15 años por ejemplo la medicina es un ejemplo muy particular todo el desarrollo que se ha hecho ha sido limitando muchísimo la investigación en ciertas partes en ciertos órganos cuando en realidad es un sistema bien complejo el perfumado y tenemos que empezar a verlo más como interactúan esos sistemas entre sí entonces yo creo que eso tiene analogía también con todo lo que hacemos en ciencia pero si hay una inercia de casi 500 años de ver los problemas de manera independiente aislada tenemos una estructura científica técnica académica que venía con esa inercia y romperla no es sencillo no es nada fácil y es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco tanto en la práctica profesional la consultoría en la academia tenemos que ir modificando esa estructura que tenemos de generar conocimiento ya no de correntes aislados sino ya de los problemas que uno como de generalidad es un poquito muy definido un término que usamos mucho es romper los sitios no podemos trabajar en sitios separados aún así en el próximo proyecto porque en esas interfaces es donde vayan los sistemas es importante no trabajar en sitios no trabajar aislados sí ustedes lo dijeron esta es una de las estructuras o es la estructura creo que es que más riesgo representa en 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 pero digamos que estamos frente a un gran riesgo y desde desde los pequeños experiencias en equipos multidisciplinarios rodeadas muchos técnicos de los ingenieros es muy fácil advertir que hay inmensos inmensos dificultades de comunicación ¿cierto? ¿y es porque nos formamos en una universidad en una cierta forma de hablar y entender las cosas y luego la inercia nos lleva a trabajar en sitios ¿no? entonces yo creo que definitivamente pues todos como tal de ustedes nos enfrenta ese tipo de retos nos toca ¿cierto? en la medida en que estamos a un a un proyecto complejo o estamos en un proyecto que es importante el sistema de gestión y global esos elementos pero seguramente para nosotros estudiantes estamos haciendo un espacio académico es fundamental que se lleven un mensaje y es que ya mañana empezaron a trabajar el interrumpo no va a ser el ingeniero sino que va a ser el vecino la comunidad y el antropólogo del proyecto la relación y ser abogado el que preguete y saber comunicar y al bien del proyecto no para la gestión de los niños entonces dicho eso pues habiendo hecho ese punto sobre el importante enfoque multidisciplinario que engloba no solo lo técnico desde lo ambiental ni lo geológico sino también desde lo social en contexto completo de la visión integral del proyecto y así le doy la palabra pues a a los técnicos sé que tuvimos un espacio de preguntas relativamente limitadas que de las intervenciones después de hoy este es el momento de el antropólogo de pilar más inquietud de técnicas y la piel y con mucho gusto acá en la residencia Buenas tardes a los expositores a los organizadores por compartir su conocimiento y experiencia mi pregunta y creo muy pertinente la presencia de la verdad alguien aquí va a enfocar lo siguiente cuando a ver estas estructuras per se son un riesgo entonces cuando una empresa minera termina un proyecto que yo tengo una serie de requisitos para cerrar entonces esas estructuras quedan ahí por 20 30 el resto de vida entonces hasta cuándo o qué tiempo de acuerdo a las crisis que ustedes han tenido una empresa es responsable de lo que pueda pasar porque en 80 años como decía ingeniero no vamos a estar y digamos eso era una estructura que no estaba ahí queda un riesgo ¿cierto? si bien cuando se entrega está en buenas condiciones más adelante qué puede pasar quién se hace cargo de ese riesgo que queda ahí se le traslada el riesgo a las municipalidades al gobierno y en ese sentido que que podrían comentarle al respecto si tienen alguna información ese tema es muy importante el plan de cierre es decir la responsabilidad de la de la gestión del depósito después de determinadas operaciones el plan de cierre y abandono que es el operador pero ahí viene lo que decía ahora Sergio es decir no estoy generando dinero entonces se vuelve un pasivo muy complejo muy grande entonces durante desde la capa de insectos uno tiene que estar pensando en el cierre en el plan de cierre ¿cómo hacerlo? ¿qué qué qué control le debo tener para que ese cierre se pueda hacer fácilmente y se pueda llevar a su punto? hay un leyendo por ahí algunos documentos ¿hasta cuándo puede ser tiene que ser estable esa estructura? después de que ellos cierren pues dicen por ahí los europeos pues hombre hasta la próxima clase y es así eso no puede fallar porque ya no hay responsabilidad o ya no hay operador esa estructura tiene que ser estable siempre entonces quisiera abrir aquí dos 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 líneas de conversación aprovechando que están si tienen la visión internacional no sé si está clara sería chévere que comentaran un poquito uno y dos si nos acompañan clientes acompañan operadores y nos pueden dar la visión nacional en los puntos de vista de consultores allá tengo uno yo creo que en parte todo fue el cierre de preguntas lo solucionaría algo y es una normativa clara y por eso yo pues resalto mucho que han invitado a la abogada porque finalmente cuando las reglas de juego están claras tanto para quien diseña quien construye quien opera pues no nos no nos estaríamos haciendo esas preguntas entonces yo hago una pregunta basada en eso ustedes como ven el futuro una normativa específica para reglas en Colombia entendiendo que actualmente me imagino que lo que hacen las personas que están de casa con más de negocios es que citan normativas internacionales al no existir citan normativas de experiencias por ejemplo que se han tenido en Brasil en otros países ¿ustedes cómo ven la posibilidad de que en Colombia se avance en una normativa para la gestión de estos relatos de todas las etapas de su concepción hasta de diciembre? para allá y ayer vimos en esta parte de mi video Fede pasos agigantados y estamos tomando en ese tema que nos falta pues nos va a aprender de aprender mucho cómo funcionan esos elementos aquí en esta geografía con esta precipitación ¿cierto? pero fallamos eso es absolutamente claro entonces sí quisiera como esa interacción ir deseando de luego y también con el conciente ¿no? ¿quién? ¿cuándo? Quizá lo que llegue desde el micrófono nada más preguntarte el tema de la normatividad conviene que cada país tenga su propia normatividad o hacer un esfuerzo internacional porque al final el problema va a ser digamos si algún país tiene una normativa más rigurosa el país que tenga la más laxa lo que va a pasar es que todas las mineras se van para allá o va a tener una competencia real y muchas mineras nacionales de los países que tengan la normativa más rigurosa pueden entrar en problemas financieros no gracias eso es complicado bueno buenas tardes a todos felicitaciones al panel en nuestro mío por la participación y compartir este nivel de conocimiento y experiencia con todos me presento gracias Diego mi nombre es Jorge García yo soy ingeniero civil y hasta hace poco fui el gerente del depósito de renovación civiles de una compañía importante de extracción producción el crecimiento minero de oro en Colombia ya hace 10 años que inicié esta compañía estoy en Colombia soy de Venezuela y desde mi país de origen vengo con algunas experiencias de trabajar en diferentes compañías mineras de oro mineras de cobre donde hay toda la diversidad de relaves que han podido conocer durante estos tiempos convencionales que son los líquidos convictos los represados bioreciclonados y recientemente desde hace algunos años Colombia ha comenzado a procesar sus relaves de forma seca generar esta de forma segura algunos de los que están acá pues conocen del proyecto puedo mencionar algunos me dieron Julio voy a gestar por acá y se me pasa Guadalmaterrama Freddy García hay varios de los que están con ustedes hoy que han participado de esta experiencia y lo que les quiero decir es que Colombia está incursionando todavía parte un camino muy grande por recorrer el dry estatus lo mencionaron ayer no es la vara de plata no es que sea lo mejor no es que resuelve todos los problemas pero si nos hace tener un depósito de residuos con menos agua mayor estabilidad lo segundo es que podemos reutilizar inmediatamente el agua tenemos disposición inmediata del recurso lo tercero es que podemos darle un uso un nuevo uso al lugar de porque estamos depositando los relances por lo general estas bastas extensiones cuando son relabas convencionales no se hace nada simplemente se cierra se unita y se le hace un seguimiento de que se mantenga estable en el tiempo porque usted no puede volver a darle el proceso además de eso están los temas de que si se relabe tiene una alta fluctuación genera drenaje ácido hay dos drenaje ácido genera problemas así ya se va a poco que genera ácido porque se infiltra esto es ácido entonces se pasa en sus sueños vienen los ríos entonces sabemos que todo lo que viene después es precioso un tema ambiental que no maneja hace poco hice una comparativa de cómo estamos a nivel de legislación tanto a las gestiones de los reglados y especificamente desde Londres hasta Argentina el país que tiene la legislación más clara a nivel de que no me dice Chile o sea no hay digamos casi básicos dentro de ella por donde tal vez las mineras puedan quedarse en alguna ambigüedad por decirlo de Perú de Perú está México también también en Perú y el resto de los países está en primor y españoles en tema de legislación de cómo gestionar recientemente en la página de la ACM la asociación colombiana de minería pueden ver que se han apegado y han creado un manual de gestión que va les dice que da una guía de cómo suganizar gestionar y hacer correcciones en práctica en cuanto al tema de los cierres desde que el proyecto se inicia y esto pasa en todas las mineras y formalizadas se plantea el cierre el tema es que durante la operación y el desarrollo hay muchos cambios entonces inicialmente el depósito llegaba a la cota 600 y después resulta que la producción aumentó usted hizo un proyecto con 500 toleradas por día y la ley empezó a bajar de su mineral de interés y tiene que implementar su producción entonces ya no produce 500 toleradas por día sino se produce 1000 entonces si usted le presentaba un depósito tolerado tal así cuando le va a ir a los puntos igual entonces empiezan los temas de cómo a dónde buscar más espacio y algunas cosas que ponen a correr en realidad a todo el respecto hasta entonces los cierres siempre se planifican es un principio como lo dijo con los en 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 muchos casos entonces cuando llegan se gusta la vida útil lo que habían estimado como hubo tantos cambios durante el desarrollo de el proyecto era el dinero no alcanza entonces lo recomendable es siempre en la medida que se hagan los cambios ir haciendo también los cambios financieros entonces esto ya depende de el esfuerzo activo de la compañía de quien dirige y adicional a ello es algo que menciona la doctora no pueden olvidar o dejar de lado la inclusión de todos los proyectos todos los que están alrededor del proyecto tienen que involucrarnos desde el principio de este proyecto para que puedan sentir fácil sino empiezan a sentirse muy valientes los espacios que antes lo que era un bosque ahora es un bosque depósito de un material semisólido o de algo que cuando llegue el verano se vuelve calco y genera emisiones de polvo y la minería no lo está controlando no ha sido más fácil pero son algunos de los desafíos lo otro que he visto y con esto concluyo estuve 15 años de trayectoria operando desarrollando gestionando depósitos de relaves es que el que llega a la reglavera o el que se integra para dejarlo en la reglavera pocas veces son neotécnicos y pocas veces son neotécnicos por lo general se lo dan a la gerencia de la planta de beneficio o a cargo de la gerencia de operaciones y la gerencia de operaciones por lo tanto a una persona que el conocimiento es simplemente para administrar o administrar lo que es la construcción entonces al no tener el conocimiento técnico es suficiente no pueden tomar decisiones rápidas y no para dar la tendencia de la construcción por esto tengo mi intervención si no le das gracias muchas gracias digamos que sobre recogiendo algunos puntos ya para dar continuidad a las conversaciones creo que ibas a reaccionar ¿te vas a decir algo? no sino que simplemente un par de apuntes claro la legislación trae la obligación del operador minero de contemplar el cierre de minas y el PTO ayer en Tortillas nos contamos pues cómo cómo se ha integrado en el ambiente ambiental pero yo creo que hay algo que no podemos olvidarte más allá de la responsabilidad del confesionario es es que claramente la realidad está ahí al lado de la testimonial al lado del entorno que se ha hecho un patrón entonces sí hay unos temas de responsabilidad del operador pero ¿a quién le queda la verdad? le queda la comunión no excluye lo uno de lo otro pues y creo que eso es un llamado a la responsabilidad todos como profesionales entendiendo que el quehacer técnico y profesional y el quehacer legal y entre todos que están involucrados en el sitio de turismo es un quehacer que tiene una vocación y es el impacto a largo plazo en un entorno impacto en un sentido neutro pues positivo negativo que gestiona pero es a largo plazo la normatividad de cierre en Colombia se tiene pues un talón de Aquiles y ese tema pues no todas las empresas están ahorrando para el cierre aquí dice que Banco Mundial estaba hablando de algún tipo de standard de interés o sea necesitamos los standards internacionales posiblemente para algunos temas sí eso pues no es muy claro y en ese sentido es muy importante este tipo de espacios porque algo que ocurre mucho cuando se está comentando la normatividad digamos que la normatividad minera es una normatividad está contra lo técnico y lo jurídico pues obviamente es que el abogado no alcanza a imaginar las implicaciones de la norma desde una institucionalista necesariamente pésima hace mucha falta de esa mucho de menos la interacción con ustedes en los escenarios o sea si tenemos un dilema que se ha planteado en los días de la jornada y es el dilema normativo ya eso nos hace pues nos invita a pensar en un futuro escenario de desarrollo en el que podamos colaborar comentar estar pendientes de lo que ahora están y salen proyectos de ley de todo ahí pues estar en la capacidad de trabajar juntos para comentar que yo creo que Colombia que es un país con un potencial dinero que realmente no tiene el bagaje ni la experiencia de Chile y Perú pues tiene la ventaja y es observar a los demás y con toda la experiencia de los demás teniendo en cuenta pues sus características bióticas o trópicas y poder tomar unas buenas decisiones respecto a las noticias de relaves que redunden en la sustentabilidad de la industria pero él se ha dicho que estos impactos son un impacto que son profesionales que afectan todo el sector de dinero y no las malas que no se den en la sustentabilidad entonces bueno no sé cómo recoger esos comentarios porque me parecía considerar llamaban y invito muchas consideraciones porque desde el ejercicio profesional con el derecho de dinero pues hemos hecho que es una manera de la ventana Adelante Buenas tardes para todos mi nombre es David Molina yo soy ingeniero civil ahorita pues me desempeño como superintendente de construcción en una una minera muy importante del país pues de en el cargo en el cargo anterior al que tengo ahora pues trabajé en otra compañía minera por 10 años y ahí tuvimos una experiencia con el cierre de prejas de relajes en esa compañía pues habían tres presas de relajes que se habían construido hace unos 30 años hubo un cambio de dueños de la empresa y quedó pues como este pasivo ambiental por decirlo así nosotros las monitoreamos porque había un requerimiento de la corporación ambiental cuando se optó por decir ya no vamos a monitorear más vamos a entregar las se planteó en algún momento entregar esos espacios a a la municipalidad cuando empezamos esa discusión se abrió una discusión con con la corporación era una corporación regional no era donde las personas pues profesionales de esa corporación pues no no conocían mucho de relaver y como se ha mencionado no había esa como una norma que estipulara cómo se se debía de hacer el cierre de las relaveras como tal la respuesta a la corporación siempre pues nosotros todavía no conocemos cómo se debe cerrar en qué momento nos la deben entregar entonces nosotros como compañía lo que empezamos a hacer fue como atraer esas otras normas de otros países y tratar de demostrarles a ellos que las relaveras eran eran estables en el tiempo el mayor temor de las comunidades como decía la doctora que todo pues se empezó ahora desde el evento de Brumandinho en Brasil pues todo el mundo empezó a hablar que las presas van a fallar adicional a eso había un agravante que una de las relaveras estaba a dos tres cuadras del parque del pueblo entonces tocó enfocar como el cierre de las relaveras en transformarlas en espacios para para uso de la comunidad la última relavera pues que era convencional de relaveras despesados se planteó hacer pues como un parque lineal en la superficie que quedaba la relavera eran más o menos como 3.5 hectáreas y de esa forma pues la corporación y las comunidades fueron aceptando pues de mejor manera plantear el cierre de esa relavera como tal entonces se ha abierto mucha discusión en el país sobre el cierre de esas relaveras tan antiguas adicional a eso esas presas son construidas por el metro aguas arriba y como dicen como lo han mencionado en muchos de los poros que han dado no hay mucha información pues de de cómo de cómo se construyeron entonces han sido temas muy puntuales han sido pues por decirlo ha sido una 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 discusión muy amplia entre las operadoras mineras y las corporaciones para poder dar cierre definitivo y a a a estas estructuras porque como preguntaban ahora son presas que se le hacen unas evaluaciones que ahorita no cumplen con nada de lo que exige la la norma ahora entonces ha vuelto un problema y son casos muy puntuales porque no en todos lados pues interviene el ANLA con los términos de referencia que mencionaban en el caso de esta empresa pues el fiscalizar ambiental era una corporación personal por el tonelaje que procesaban la misma gracias muchas gracias titular con estos materiales que están explorados ustedes con respecto eso debe tirar una pregunta en la sesión de la mañana pero es una pregunta que está muy en boga o sea que más se puede hacer con estos materiales que le indique una disposición de un 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 material que es posiblemente tóxico y que genere un retirarse personal con los niños esta experiencia estamos enfocados en los activos nuevos todavía no tenemos esa la necesidad en qué estamos empezando a trabajar no no tenemos mucho que aportar al respecto sin embargo es una necesidad latente que tenga varios proyectos en México que ya los sistemas conceptualizados en una restriculada que cierra el inicio pero ya es la implementación de los espacios para el inicio es la tarea que nos aboca en este momento pero no les va a aportar mucho de esta decisión o sea que desde el diseño se está pensando en estabilidad en cierre pero no se está tentando en un uso un doble propósito pues como comentario sí la parte de la restriculada al entorno de este tipo de como se llamaba el ingeniero otro tipo de uso eficierto es por ahí donde se han escuchado temas del uso también de material como material de construcción para otras funciones menores no todos se utilizan por el problema de la probabilidad o cantidad de incluso la adicción de metales que son autócticos pero que cambian en el entorno problemáticas también de atender entonces como otros sí el prescrito de alimentación clara de todo espacio de cuando ese límite ya consideramos que un depósito estable porque ya no puede transformar si un gran de formación y de más de el que pueda pasar por el entorno en la parte que está hablando de el intermitir es que quizá nada más comentar que pero eso es con respecto a los proyectos nuevos yo creo que el gran gran problema que existe son todas las presas opositadas hidráulicas o de arriba que están ahí y son un peligro latente el problema es que no se puede pensar en el reuso para otra cosa que sería un peligro tratar de chomper algo ahí encima entonces creo que ese es un problema grande que tiene la razón de pronto una última pregunta para ir cerrando en el panel de discusión es me llamó mucho la función ya no recuerdo quién lo dijo pero hubo un comentario en sentido de decir pues que lo hice yo al principio lo lo repetí al principio de nuestra visión ahora y es que estamos teniendo la paradoja tecnológica de tener la capacidad de hacer minas más complejas y y el reto de la regavera no digamos no sé hay hay un desfase en el avance tecnológico sirven ustedes hay un tamaño ideal de una para que sea sostenible la visión de la de fuera hay un tipo de conservación de que se se hace yo no conozco lo único que sé es que las maderas cada vez son más altas cada vez son más altas volviendo al tema anterior no he participado directamente haciendo esta en donde en Canadá se habla que si es aperturidad y uno tiene que garantizar la estabilidad geotécnica que es lo que nos corresponde a nosotros muchos hacen estabilidad geotímica pero tiene que garantizarse con los métodos que se conocen con toda la técnica que se tiene en disposición garantizar que sea aperturidad eso es lo que se hace pero no hay un plan de cómo utilizar los pero sí garantizar la estabilidad que tenga pertenididad por ejemplo considerar un sismo de gran magnitud dentro de los armarios de estabilidad otra cosa que se hace es disminuir la pendiente de las reglaveras conformar el sitio de la reglavera de la mina con algunos elementos paisajísticos eso se está haciendo en Texas de Asia que hace eso y en cuando yo recién llegué a trabajar en Canadá cuando estaba involucrado por parte de sectores indígenas los sectores indígenas decían que se tendría que garantizar la estabilidad de la reglavera por siete generaciones que no sé cuántos años son siete generaciones es decir si si se considera y uno tiene en cuenta que en los análisis que se hacen para que la estructura no vaya a largo plazo con todo el conocimiento que se tiene hasta el momento puede ocurrir otra cosa que eso es parte de el sector de los distintos pero si está contemplado garantizar la estabilidad perfecta ahora no sé si eso se le transmite a la comunidad entiendo que algunos gobiernos compran la vela y empiezan a hacer el cierre participan pero no tengo el que sí puedo decir es que se tiene que garantizar la estabilidad geotécnica y que tiempo a perfecta un palabra dar respuesta que creo que le dimos vueltas y vueltas un ejemplo si tenemos algún compañero de Perú que nos me parece que cuando se plantea ese plan de cierre desde el principio se tiene que tener una fiduciaria eventualmente cuando empiece cierre sea efectiva por ejemplo a veces empiezan a asegurar la necesidad de los gobiernos que cierre como se funcionó y en cuanto al tiempo de responsabilidad post cierre que creo que la última pregunta creo que es y si bien por ahora no es 100% claro creo que es un sistema adaptativo que estamos en cierre post cierre y durante esa etapa en función del monitoreo que se hicieron el diseño y el dueño es todavía responsable eso y de sangre por ejemplo hasta demostrar que todo el tema del monitoreo geotécnico pero también el equipo hidráulico social se está cumpliendo con el gran si es cierto eso es sabido que después de que la mina cesa operaciones se continúa con un monitoreo o cierto tipo hasta que se demuestre con el monitoreo que no al cambio no hay ningún auto que no haya etcétera eso es parte de lo que se hace para analizar con los conocimientos y la técnica que se tiene hasta ahora que pesa la vida a veces estable eso es lo que se dice pero el juego o los elementos que uno puede evaluar desde ya es un riesgo bueno sabes no es muy bueno yo te amo si la verdad tú vas a posibilizar una empresa tienes aquí el cálculo para la operación y es cierto y la responsabilidad cambiando cada dos años tanto el cero y la responsabilidad va a cambiar el número de los sueños mayormente las minas son también las minas que se caen cierto pero todavía no se ha dado en un caso de que se se caen bien y también le da la que no hay una suma del gasto en el tiempo el tiempo se va al fin gracias gracias buenas si llegara a fuentes cídricas digamos que ahí procede sin embargo esto no sería todo así estamos hablando de arregladas detrás no la idea puede suceder eso por lo menos no digamos tiene una magnitud importante y si sería digamos bastante grande en términos de inversión eso ni es una instalación estamos hablando de aquí 5-30% del valor total de la construcción del depósito digamos que uno para el cliente si le es importante esa valoración económica digamos que uno en cuanto a eso no sé si no responde mi profesor con él la pregunta o no es si quieres son dos preguntas ajá bueno luego yo es que actualmente estoy trabajando en caracterización de la interfaz de renal filtrados hay una normativa para esto que es la ASPNV 5321 esa especifica que la caja de corte de pronto también nos pasa yo no puedo con esto la caja de corte se especifica de 30 centímetros por 30 centímetros acá en Colombia hay solo dos universidades que digamos tienen el montaje para proceder con ese ensayo que es la Universidad de los Andes y la Javeriana yo no entendía que la Javeriana es la única que ofrece de forma comercial digamos que yo no estuviera que pues es un ensayo que es bastante costoso estamos hablando de 4 millones 200 mil pesos 3 puntos digamos que para uno pues es complicado yo ir a decir que tengo plata para hacer 20 ensayos de eso en la misma normativa se especifica que digamos que el ensayo podría proceder en una caja de menores dimensiones siempre y cuando se evalíe y los resultados sean comparables digamos que los resultados podrían ser comparables en una caja de corte y recto convencional entendiendo pues que la del ensayo de menores de menores de menores en cada pasa alguna vez es un poco así pero voy a llegar a ser comparables es que el problema de la caja de corte es que se generan concentraciones y esfuerzos y deformaciones que hacen muy difícil la interpretación del ensayo entonces yo creo que eso es lo que busca la norma todas esas dimensiones importantes entonces probablemente si se encuentren diferencias al reducir el tamaño yo particularmente yo no cancho un ensayo ni tengo experiencia pero si sabes que ese es el principal problema del ensayo la concentración de esfuerzos y de promociones por la configuración yo no tengo nada que decir el tamaño de la caja de corte es tratando de evitar los problemas que generan las condiciones de donde el ensayo y es ahí donde ellos especifican ese tamaño no lo mismo hacer una parte que no lo mismo yo creo que eso es bastante conocido es bastante conocido respecto a la instalación de los montantes para las vidas eso no es el paraligo porque ahí conoce las normas difícil aquí generalmente hay unos principios de pre-inconocción tenemos unos relaves que son generadores de ácido la norma o generalmente la norma la americana la americana dicen tienen que tener medidas de prevención y control de una posible contaminación y en en falta entonces una serie de 10 ómetros o de bombeo una barrera impermeable de decenas de metros de profundidad ponerle un 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 tráfito al fondo de la cuenta que se pone la idea demostrar de un lado o para otro si hay afectación de los que van a hacer entonces es muy difícil y ahí entramos entonces hablar de modelos de infiltración en cuanto a la dimensión porque hay que meter el tiempo y cómo va creciendo poco a poco el sistema el sistema y en última tenemos que acordarnos de esta proporción que acabamos de tener que eso va a para siempre y no sabemos si si eso por 100 años va a haber una comunidad muy cierta y un pozo de abastecimiento de agua o y si una protección de vida puede haber algún tipo de contacto de contaminación muy bien de todas maneras recuerden que hay mucho de un prego seguramente muy interesado en la investigación no solo recibo de pronto con un poquito de network con la experiencia de sueño y con la experiencia de salud bueno vale no creo que con esto ya podemos cerrar este ya para el final ya terminamos pues lo que sigue es una pequeña de entonces nada es un dedicado a hablar y conversar muchas gracias muchas gracias por haber venido de verdad de verdad de gran importancia la participación de ustedes en este evento la primera vez que hacemos un evento como hace dinero y nos gustaría que siguieran participando en cualquier momento se volvamos a ver el otro evento muchísimas gracias porque ustedes lo que hacen este evento también posible muchas gracias es la de jereca a jerapi pues a la profesora que nos ayudó con todo el tema bueno muchas gracias a todos a mí no me gusta tanto hablar entonces no voy a hablar cortico gracias gracias a los que vinieron de otras partes gracias también por compartir igual la idea ahorita de la copa de vino y el agape es que para tratar de conocernos un poco más también reiterar la invitación de compartir no solo la copa de vino sino también proyectos de investigación de innovación alianzas los clientes o las empresas también son una parte muy importante de la universidad no solamente es que vengan acá sino también que los estudiantes podamos ir a más a los proyectos y en el semillero y en el área de territorios y ciudadanos en la escuela siempre es la década de ingeniería queremos precisamente eso construir territorio y ciudad todos juntos entonces bueno aquí estamos abiertos para todas las propuestas que tengan antes de irnos quisiera que por favor nos tomáramos una foto entonces vamos a te avisar que a nosotros estáis todos atrás y bueno esperemos que lleguen todos los estudiantes para la foto entonces el cuadro es el semillero todos son ingenieros civiles estudiantes de ingeniería civil desde segundo semestre hasta regresados y como dicen llevamos un año dos años casi en la creación de este semillero es un semillero que se llama solo es ingeniería portécnica y el primer proyecto que me vendrá apoyo de Seneca que es de las relaciones mineras pero no tiene que ser el único entonces también estamos abiertos a otros tipos de proyectos de investigación y no hacer muchas gracias gracias